Gracias. 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 Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días. A nombre de Médica Sur quisiera darles la más grata bienvenida a esta su casa, a este auditorio. El día de hoy estamos conmemorando o celebrando. Es un reconocimiento a todos los pacientes que han tenido la patología de cáncer de mama. Y en esta ocasión, en un trabajo conjunto que hemos tenido con Clínica Mayo, a través de Mayo Clinic Network, Médica Sur, una relación de hace muchos años que ha fructiferado y que día a día fortalecemos estos vínculos de colaboración. Queremos brindar para ustedes, para todos nuestros pacientes, para el público en general, aspectos muy interesantes que están relacionados directamente al cáncer de mama. No es mi expertise, sin embargo, sabemos que en el año 2025 el número de pacientes que van a tener cáncer, específicamente cáncer de mama, sobre todo en Latinoamérica, van a aumentar de manera progresiva. Pero es muy importante la educación, el conocimiento de la enfermedad, las diversas modalidades que se tienen de diagnóstico, las diversas modalidades que se tienen de tratamiento y sobre todo saber que hay lugares, estoy hablando tanto de Clínica Mayo como de Médica Sur, que tienen equipos especialmente diseñados para poder diagnosticar, tratar, educar a aquellos pacientes con cáncer de mama. No me queda más que agradecer el trabajo en conjunto del grupo de amigos de Clínica Mayo, hoy aquí presente, con quien hemos tenido día a día mayor colaboración, discusión de temas clínicos, discusión de las mejores prácticas y Médica Sur siempre abierto, teniendo como principal objetivo la seguridad y la calidad del tratamiento de los pacientes. Nos hemos permitido poder obtener a su consideración un programa ambicioso, un programa que toca diferentes tópicos en relación a una patología en especial, desde la epidemiología, el diagnóstico, las variedades de tratamiento, los consejos genéticos y todo aquello relacionado en un espectro que en pocas horas podremos tomar sobre el cáncer de mama. No me queda más que felicitar y agradecer al Centro Oncológico de Médica Sur, a su director Eduardo Cervera, al doctor Motola por su incondicional ayuda, por su expertise y a todo el grupo de personas relacionadas con ese tratamiento, los radioncólogos, los patólogos, las personas de calidad, a todos ellos. Nuestro agradecimiento, pero sobre todo su convicción de seguir adelante a tratar una enfermedad que hoy verdaderamente es un problema y más adelante seguramente se vendrán. Gracias a todos ustedes, gracias por su participación, gracias por su asistencia y esperemos que estas horas de convivencia, de poder intercambiar experiencias acerca de esta enfermedad, nos pueda arredituar en un conocimiento y en educación sobre una enfermedad que hoy es una realidad. Gracias Daniel, gracias José, gracias a la clínica Mayo, gracias a los médicos de Médica Sur, estamos para servirles, estamos por ustedes y siempre Médica Sur tendrá una opción que brindar para todos y cada uno de ustedes. Sin más palabras, sin más tiempo, quisiera dar inicio a este simposio y Daniel, de nuevo, agradecer todo el esfuerzo de tu grupo para poder transmitir esta tan importante información acerca del cáncer fenómeno. Muchas gracias. 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 Para mí. Muchas gracias por la invitación para dar esta plática. y obviamente es un gusto para mí dar una plática sobre este tema que me apasiona muchísimo sobre cáncer de mama porque teniendo información podemos diagnosticar temprano prevenir y dar tratamiento a tiempo y eso significará muchos años en la vida de las mujeres. Entonces, entonces, vamos a empezar con esta enfermedades. Entonces, vamos a empezar con esta parte de epidemiología que es muy importante saber por qué le damos tanta importancia y por qué hay un día del cáncer de mama y por qué es tan importante en nuestro país y en el mundo. Entonces, de la epidemiología del cáncer en México, vamos a empezar desde arriba. Entonces, sabemos, esta es una cifra actualizada ya con los datos de la pandemia del COVID en cuanto a la mortalidad o las principales causas de muerte en México. Entonces, el cáncer en general es la cuarta causa de cáncer en México, ya tomando en cuenta todas las muertes que nos costaron la pandemia del COVID. Sería después de enfermedades del corazón, luego segunda causa sería el COVID, diabetes y la cuarta causa serían los tumores malignos. Entonces, sin duda, el cáncer en general, todo tipo de cáncer es una enfermedad muy importante y que cobra muchas vidas en nuestro país. De todas las muertes que se documentaron, según el INEGI, en el 2020, el 8% tuvieron que ver con enfermedades malignas o con cáncer. Se ha visto que en los últimos 10 años se ha incrementado la tasa de mortalidad asociada al cáncer. Sabemos que en el 2010, por ejemplo, había una tasa de mortalidad de 6.18 por 10.000 habitantes y actualmente en el 2020 se reportó 7.17 muertes por 100.000 habitantes. Los estados con mayor tasa de mortalidad por cáncer en general son los estados del norte del país, Sonora, Chihuahua, Morelos, Veracruz y Colima. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más acerca de eso. Y bueno, sabemos que igual las tasas de cáncer también van en aumento del cáncer en general, no solamente del cáncer de mama. Y son las estadísticas de los casos de cáncer que tenemos en el sector público, en el IMSS, Seguro Popular, ISTE y otras. Y aquí esta es una gráfica desde el 2010 con una proyección en donde vemos que hay un incremento también en las tasas de defunciones por tumores malignos. Entonces, pues ahora y van en incremento. Entonces, sabemos que el cáncer en general es un problema de salud pública. Tiene un alto costo, como todos ya sabemos, y más nosotros que estamos en un hospital privado, sabemos que tiene un alto costo. Representa una carga financiera para las familias y puede mermar la economía de los países. Ahora sí, hablando específicamente de cáncer de mama, es el tipo de cáncer más frecuente en el mundo. Tomando casos de hombres y mujeres, es el tipo más frecuente, con cerca de 2 millones 260 mil casos y más de 600 mil muertes reportadas en el 2020. Aquí ven una gráfica de pastel, igual donde el cáncer de mama en ambos sexos, es decir, tomando tumores de hombres y mujeres, el rosita es el cáncer de mama y es el tumor más frecuente en el mundo. Y aquí vemos igual solamente las gráficas de mujeres, es decir, tumores que dan solo a mujeres y el cáncer de mama es el número uno en frecuencia o en incidencia y es el número uno también en mortalidad. Ahora, en México, en México no tenemos un sistema que nos reporte todos los casos de cáncer, etcétera, pero esto es la poca información que podemos obtener. En Globocan, que es una base de datos de incidencia o de estadísticas de cáncer en general, se reporta que en México teníamos o tenemos en el 2020, se reportaron 29 mil 900 casos, o sea, cerca de 30 mil casos, con cerca de 7 mil, casi 8 mil muertes en el 2020 por cáncer de mama, aquí sí específicamente. Ahora, desde el año 2000, la OMS reportó que en América Latina se ha observado un incremento en el cáncer de mama, la OPS, que es la Organización Panamericana Sanitaria, demostró que hay un incremento igual en Latinoamérica de un 60% del cáncer de mama y en México el cáncer de mama ha tenido un incremento constante en su incidencia y mortalidad en las últimas tres décadas. Entonces, no es por poca cosa que este tipo de tumor nos trae aquí cada año a hablar acerca de cáncer de mama para informar a las pacientes y tener más herramientas para un diagnóstico temprano. Y el cáncer de mama, así como el resto de los tumores, va en incremento. Estas son estadísticas del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Y vemos cómo, igual aquí son gráficas, se ve muy pequeño, pero es más o menos los 50 y esto es 2019. Y vemos cómo las gráficas van con un incremento muy importante en la tasa de incidencia y de mortalidad, que sería esta, en el cáncer de mama en México. Y bueno, ¿por qué hay más cáncer? Que es la pregunta muy, muy frecuente, incluso en la consulta que llegan las pacientes. Hay más cáncer porque tenemos un envejecimiento poblacional, hay occidentalización del estilo de vida, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Hay poca educación e información acerca de la enfermedad, hay una carencia en los programas nacionales de detección oportuna del cáncer, o cuando menos hay poco apego a ellos. El tiempo para la atención en las instituciones públicas no es un secreto, todos sabemos que lleva su tiempo para que puedan lograr la atención las pacientes. Insuficiencias de recursos humanos, materiales y técnicos para el tratamiento de las pacientes. Y bueno, hay pocas unidades especializadas de cáncer de mama en México. Es por eso que probablemente detectamos no solo más casos de cáncer, sino de cáncer más avanzado en México. Y esto es nada más para recalcar, esta es una gráfica de la tasa de morbilidad hospitalaria en México. Y solamente lo puse para recalcar que el cáncer de mama tiene que ver también con la edad. Y si bien hay cáncer de mama en pacientes muy jóvenes, si se fijan, digamos que la frecuencia con la que da cáncer de mama se va incrementando con la edad, siendo más o menos 50 años la mediana de edad al diagnóstico. Y bueno, ¿por qué hay más cáncer? Pues también hay un incremento en la esperanza de vida. En la gráfica negra, como pueden ver, es 1970. Y fíjense cómo la edad en personas mayores estos años, pues en hombres y mujeres, pues la gráfica era una pirámide, ¿no? En donde había muy poca gente de más de 60 años. Y fíjense cómo esta es una expectativa del 2030 y el azul clarito sería 2010. Y cómo la pirámide poblacional va a ver cada vez más personas mayores. Entonces, si el cáncer de mama es más frecuente en mujeres mayores o por lo menos arriba de 50 años, sin excluir que pueda haber cáncer de mama en mujeres jóvenes, pues obviamente también vamos a tener una mayor cantidad de cáncer de mama y en general de cáncer. El nivel socioeconómico, lo que hablábamos de la occidentalización de las costumbres. Entonces, el cáncer de mama también es mucho más frecuente en países con nivel socioeconómico mayor. Entonces, aquí tenemos que cerca del 77.8 de los casos de cáncer de mama están reportados en países con nivel socioeconómico alto o medio alto. Entonces, esto también tiene que ver en México. Estas son las gráficas en donde demuestra igual donde los países, por ejemplo, esto es de incidencia y la roja es mortalidad. Y donde los países con azul más fuerte serían los países que tienen una mayor tasa de incidencia de cáncer de mama. En donde Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental serían los que más incidencia tienen de cáncer de mama. Y bueno, la mortalidad acorde a la del diagnóstico. Y bueno, en México pasa lo mismo. Y en los estados donde tenemos una mayor incidencia y mortalidad por cáncer de mama son los estados del norte. ¿Y por qué? Probablemente por esta occidentalización del estilo de vida. Ahora, también, no solamente en los estados del norte, sino también en el centro del país y en general, pues las mujeres, pues cada vez trabajan o trabajamos fuera del hogar. Hay una mayor ingesta de grasas animales. El tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo, el sobrepeso, el retraso en el inicio de la vida reproductiva. Sabemos que también es un factor de riesgo arriba de los 30 años, ausencia de lactancia materna y usos de terapia de reemplazo hormonal en mujeres posmenopáusicas. Todo eso ha hecho que la incidencia de cáncer de mama se incremente, no solo en México, sino también en el mundo. Y para contrastar esta información, aquí hay unas gráficas en donde vemos aquí los estados que ya habíamos mencionado, que son los estados del norte de México que tienen una mayor incidencia comparados con los estados del sureste. Sin embargo, estos estados del sureste en las cuadritos oscuros son los datos de una mayor marginalización. Eso quiere decir el nivel socioeconómico bajo. Entonces, sí, la incidencia tiene que ver con el nivel socioeconómico y con las costumbres que tenemos. Entonces, en los estados con mayor marginalización, hay una menor incidencia de cáncer de mama por el trabajo físico en el campo, por recursos para grasas animales, tienen hijos a edad temprana y tienen una lactancia prolongada, obviamente, pues por los recursos. Sin embargo, pues cuando se presenta cáncer de mama en estas entidades, pues también debido a la baja educación, la carencia de recursos económicos y la pobre cobertura de servicios de salud, pues igual tienen una alta mortalidad estas pacientes. Y bueno, también, ¿por qué más muertes? Pues porque, como les digo, hay que hacer un diagnóstico temprano y eso no es nuevo, se dice en todos lados. Estas son unas gráficas de la tasa de mortalidad de acuerdo al estadio o a la etapa en que se diagnostica la enfermedad, en donde si diagnosticamos en una etapa localizada, es decir, que solo el tumor está en la mama y en ningún otro sitio no se ha podido extender a ningún otro sitio, la supervivencia es casi el 100%, es 99% y de ahí, pues a distancia o con enfermedad metastásica, la supervivencia baja hasta 29%. Es por eso que es tan importante detectar a todas las pacientes en esta etapa. Es importante prevenir y cambiar hábitos que tenemos, pero también es muy importante, pues tener un diagnóstico temprano para la supervivencia. Ahora, ¿qué pasa en México? En México más del 60% de los casos se diagnostican como enfermedad avanzada y es por eso que, pues probablemente tenemos una alta tasa de mortalidad. En México, desde el 2007, el extinto seguro popular incorporó al cáncer de mama como un programa de gastos catastróficos y garantizó el acceso gratuito al tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, a pesar de eso, el problema no está solo en dar tratamiento a las pacientes, sino en diagnosticar a tiempo para poder evitar la muerte de todas estas mujeres. En México, ya les había dicho, la mediana de diagnóstico es 50 años, 38 mujeres con cáncer de mama se diagnostican cada día y cada dos horas muere una mujer por cáncer de mama en el país. Esto tiene un impacto económico en el país por un impacto económico de la enfermedad. Tiene alto costo los procedimientos diagnósticos, el tratamiento, tiene un mayor costo las etapas avanzadas de la enfermedad y eso es algo muy importante que igual los gobiernos vean porque mientras diagnostiquemos antes, igual el costo que le va a dar al país va a ser menor. Afecta a las mujeres en etapas productivas y eso es algo muy importante porque el Instituto de Salud Pública, Nacional de Salud Pública, determinó que con cada mujer que muere por cáncer de mama, equivale 21 años de vida saludable que se perdieron en esa mujer. Esto representa un alto costo para el país y un impacto para la familia por la falta de una mamá probablemente en un hogar donde había hijos. Y bueno, en conclusión, el cáncer de mama es el más frecuente en México y en el mundo, la principal causa de muerte en México. Y en México diagnosticamos en etapas avanzadas de la enfermedad, por lo tanto yo creo que la información, la prevención, el diagnóstico oportuno y la atención oportuna van a ser fundamentales para enfrentar este problema de salud pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora McKinney por su excelente ponencia. Ahora vamos a hablar de los estudios que se requieren para la detección temprana del cáncer de mama y para eso le doy la bienvenida a la doctora Lilia Navarro. La doctora Lilia Navarro es especialista en radiología y especialista y tiene una alta especialidad en imagen de mama. Entonces ella es experta en todos los estudios que se hacen para diagnosticar cáncer de mama y también en toma de biopsias para el diagnóstico de esta enfermedad. Muchas gracias, Lilia. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, gracias a Dani por la invitación, gracias al doctor Chong y a Médica Sur en general, porque creo que este tipo de pláticas es muy importante, sobre todo porque están aquí con nosotros las pacientes. Entonces las pacientes a veces les indicamos estudios y no saben exactamente a lo que van, no saben para qué sirven. Y aquí vamos a hablar un poquito acerca de los estudios que tenemos que hacer para detectar esta patología que ya lo había dicho la doctora McKinney que está en ascenso, que es primer lugar, que en México se mueren muchas pacientes por cáncer de mama. Quizá no tanto en primer mundo, que no se mueren tanto porque tienen mejores métodos para llegar a toda la población de screening, sin embargo, lo que podemos hacer nosotros es hacer el screening, informar a las pacientes y que se acerquen con nosotros para detectar esta patología. Ninguna de nosotras está libre de tener cáncer de mama, es una patología que nos puede dar a cualquiera, de hecho, el principal factor de riesgo es ser mujer, entonces sí es importante tener y conocer algunos aspectos de esta enfermedad. En primer lugar, decirles que la detección temprana asociada con un tratamiento eficaz y adecuado es la estrategia más eficaz para reducir la mortalidad por cáncer de mama. ¿Y a qué nos referimos con detección temprana? La detección temprana nos referimos a cuando la paciente está asintomática, no se palpa nada, no existe sospecha de enfermedad y sin embargo tiene una enfermedad que puede ser detectada por métodos de imagen. Aquí les enseño un cuadrito donde la flechita es el tiempo de intervalo, el momento en que empieza el tumor no podemos saber cuándo es, sin embargo, existe un tiempo donde empezamos a verlo por métodos de imagen. Cuando empezamos a verlo por métodos de imagen, está establecido el tiempo, hasta que es clínicamente evidente o palpable, eso se ha demostrado que dura aproximadamente en la mayor parte de los casos 1.7 años, por eso es que los controles deben hacerse de manera anual. Cuando el tumor aún no se palpa, quiere decir que está en una etapa más pequeña, que es muy probable que no haya invadido ganglios y no haya invadido el resto del cuerpo, entonces lo ideal es detectarlo en esta etapa. ¿Cuáles son los métodos que tenemos para detección de cáncer de mama? Hay muchos métodos, hay algunos mejores que otros sí, pero en general trabajan en conjunto. Los puse en orden de frecuencia y de importancia tal vez, es la mastografía, la tomosíntesis, el ultrasonido mamario y la resonancia magnética. Primero hablando de la mastografía, la mastografía de tamizaje es el único método que ha demostrado a lo largo del tiempo y hay estudios de más de 40 años que puede disminuir la mortalidad de cáncer de mama. ¿Cómo puede hacer esto la mastografía? Mediante estudios de tamizaje, es decir, hacer mastografías a toda la población independientemente de que si tienen síntomas o no tienen síntomas a partir de los 40 años de manera anual. Esto se llama tamizaje y es ahí donde se puede detectar la mayor parte de los cánceres. Sin embargo, la mastografía no es un método perfecto y ahorita lo vamos a ver. Es un método que conlleva radiación, sí conlleva radiación, sin embargo, de todos los métodos que conllevan radiación, es el que menos dosis de radiación nos da. Por lo tanto, es una dosis segura que está dentro de los parámetros aceptados por normas internacionales y por normas mexicanas. Entonces, ese no debería ser un factor para que las pacientes no se hagan la mastografía. ¿Qué vemos en la mastografía? Aquí les vamos a poner unos poquitos ejemplos. Como verán, todas estas mastografías son totalmente diferentes. Todas tenemos mamas completamente diferentes. La composición del tejido mamario es diferente en cada persona. Algunas tienen más tejido mamario, otras tenemos más grasa y todo es diferente como tener los ojos diferentes, el color de ojos diferentes. Entonces, si ven aquí, esta mastografía que se ve más negra corresponde a una mastografía que tiene mayor cantidad de grasa y menor cantidad de tejido glandular. Y esta que se ve blanca aquí abajo es lo que le decimos la típica mama densa. Es mucho tejido glandular y poco tejido graso. Este tipo de mama en ocasiones nos puede llegar a ocultar cáncer de mama y es mucho más difícil ver los tumores en este tipo de mama. Aquí tenemos un ejemplo de una mama densa, donde aquí les voy a hacer un acercamiento. Este es el lado izquierdo. Vean estos puntitos que están aquí, esos puntos más brillantes son microcalcificaciones, microcalcificaciones sospechosas. Pese a que esta paciente tiene un tejido mamario denso, a las calcificaciones las podemos ver por mastografía, independientemente de la densidad de la mama. Es uno de los hallazgos más frecuentes, más iniciales del cáncer y lo podemos ver independientemente de la densidad de la mama. Sin embargo, no todos los casos se presentan así, no todos son microcalcificaciones. Hay a veces tumores que se presentan sin microcalcificaciones y el tejido mamario denso los puede ocultar. Aquí tengo un esquema de cómo más o menos es la mastografía. Esta es una plantita frondosa, simula una mama densa y lo que vemos con la mastografía es la sombra de esta plantita. Vean cómo tiene muchas hojas y si nosotros le ponemos un fruto a la plantita, la sombra no va a cambiar demasiado. Ocurre exactamente lo mismo con la mastografía. La mama densa nos puede ocultar algún tipo de lesión porque estamos viendo la sombra de ese tejido. Miren cómo no vemos nada en la foto. Este es un tejido mamario muy denso. Vean cómo hay como bolitas por toda la mama, pero no sabemos si son reales, no son reales, son tejido, no son tejido. Algunas parecen muy redonditas. Que estén redonditas en ocasiones es criterio de benignidad. Entonces, esta mastografía requiere algún estudio adicional para hacer una mastografía diagnóstica. ¿Qué sucede con la mama grasa? Es como la misma plantita, pero sin hojas. Entonces, vean la sombra. Si es que hubiera cualquier tipo de lesión en ese tipo de mama, sí lo podríamos ver. Igual que aquí. Aquí vean cómo se ve perfecto. Algo totalmente anormal. Una estrellita espiculada en un tejido totalmente, casi totalmente negro, que es un tejido graso. Entonces, ese tejido es el que nos ayuda más al diagnóstico de cáncer de mama. Sin embargo, ¿cuánto porcentaje de la población tiene tejido mamario graso y cuánto porcentaje de la población tiene tejido mamario denso? Aproximadamente 50-50. Entonces, 50% de nosotras sí vamos a requerir algún estudio adicional y 50% no. La mama densa, como les había dicho, disminuye la sensibilidad, disminuye la capacidad de la mastografía de detectar lesiones. La sensibilidad en mama grasa llega al 90% y en mama densa puede bajar incluso hasta el 50%. Entonces, es importante tener en cuenta que si ustedes tienen un reporte donde dice que tienen tejido mamario denso, es importante que le comenten a su médico o que busquen hacerse otro tipo de estudio adicional para ayudar a la mastografía en la detección. ¿Qué estudios tenemos para ayudar en este fin? La tomosíntesis. En primer lugar, voy a hablar de la tomosíntesis y decirles que la tomosíntesis incrementa el porcentaje de detección de cáncer de mama en un 29%. Entonces, es un estudio que conlleva radiación, es similar y es derivado de la mastografía y les voy a explicar un poquito cómo funciona. Acuérdense de nuestra plantita y de la sombra. Lo que hace la tomosíntesis es hacerle cortes a esta plantita. Estos cortes se pueden separar y los podemos desaparecer. Desaparecemos los cortes que están por delante y por detrás de nuestro fruto. Cuando ponemos la luz, lo que podemos ver es únicamente el corte y menos tejido mamario aparecen las lesiones anormales. Es lo mismo que pasa con la tomosíntesis. ¿Cómo se realiza? Este es un esquema de cómo se realiza la tomosíntesis. Es el mismo equipo de mastografía que se representa aquí, el tubo de rayos X, la mama comprimida. Y lo que hace la tomosíntesis es dar disparos a diferentes angulaciones. Y después, mediante técnicas matemáticas, reconstruye el tejido mamario en cortes individuales de un milímetro. Estos cortes los podemos ver uno por uno y nos dan mayor información que la mastografía sola. Ambos, mastografía más tomosíntesis, no mastografía sola. Ambos pueden aumentar el porcentaje de detección de cáncer de mama. Este es un ejemplo, igual, un tejido mamario denso. Vean cómo parece una mama muy normal, realmente no tiene mayor cosa. En el ultrasonido vemos que en ese tejido habían unas zonas que nos llamaron la atención. Y vean la tomosíntesis. Este es el estudio de tomosíntesis que les digo. Vean cómo se van haciendo los cortes individuales. Y en esa zona que está marcada con rosa. Y en esta otra zona que también está marcada con rosa. Existen áreas sutiles de distorsión del tejido. Aquí la tenemos. Y es así como la tomosíntesis nos ayuda en la detección de este tipo de lesiones. Vean cómo ya se ve mejor. Quitamos el tejido de adelante, quitamos el tejido de atrás. Incluso podemos dibujar la lesión sospechosa en esta paciente que tenía mama densa. Y con ayuda de la tomosíntesis. Aquí igual. Vean cómo en esta zona. Está un segundo tumorcito que está muy pequeño. Son lesiones de menos de un centímetro que podemos llegar a detectar con los estudios de imagen. ¿Qué pasa con el ultrasonido mamario? El ultrasonido mamario es una herramienta desde hace muchísimo tiempo para detectar cáncer de mama. Aumenta la tasa de detección. La mastografía sola detecta aproximadamente 7.6 por mil. Y la mastografía con ultrasonido alcanza a detectar 11.8 por mil pacientes. Es decir, es un aumento bastante significativo. Es útil sobre todo en pacientes con mama densa. Y en aquellas pacientes que tienen alguna normalidad ya detectada en la mastografía para una mejor caracterización. Y para determinar si esa paciente tiene algo sospechoso o sigue sus controles normales. Igual lo vemos aquí como lo habíamos visto. El ejemplo es de la mama totalmente densa. Y vean cómo en esta zona aquí hay una magnificación. Nos retrae un poquito el tejido, pero la mastografía no nos es suficiente. Aquí ningún radiólogo podría decir que hay nada. Sin embargo, vean cómo la paciente tenía quistes. Que estos son súper benignos. Y esta lesión de alta sospecha, una lesión lobulada, es sólida, con vascularidad central que correspondió con un carcinoma lobulillar, estaba escondido entre los quistes de la paciente. Entonces, es así como el ultrasonido nos ayuda a detectar el cáncer de mama o alguna lesión sospechosa. Aquí nada más les enseño una imagen que no debemos esperar a que suceda. Que realmente la hemos visto muy pocas veces, afortunadamente, en Médica Sur. En algunos lugares donde no tienen acceso a detección temprana es frecuente. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que checarnos, que tenemos que ir a nuestras consultas, tenemos que hacer nuestros estudios, el tamizaje, así no sintamos nada. Así pensemos que tal vez la mastografía sea muy dolorosa. Esta compresión sí es fuerte, pero en tiempo es muy breve. Y es importante para el diagnóstico porque tenemos que tener imágenes de calidad para realizar los diagnósticos. En conclusión, es importante la detección del cáncer de mama en estado temprano, antes de que sea palpable, antes de que sea visible por los métodos clínicos. Y eso nos ayuda a hacer un tratamiento oportuno, a disminuir la mortalidad por esta causa. Un problema muy frecuente y que tenemos, les digo, el 50% de la población es la mama densa. La mama densa que puede ocultar lesiones y aparte, por sí sola, la mama densa constituye un factor de riesgo. Es importante que sea evaluada no solamente por la mastografía, sino también que tenga métodos de ayuda como el ultrasonido y la tomosíntesis. Y es importante que nosotras como pacientes lo sabemos, lo sepamos y los médicos también. Es de vital importancia la comunicación constante entre el equipo de médicos involucrados en la detección de cáncer de mama para el beneficio de ustedes. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Lilia Navarro por su excelente ponencia. Y ahora vamos a entrar, ya que hablamos de detección temprana y diagnóstico del cáncer de mama, es importante empezar a hablar de los diferentes tratamientos que tenemos para esta enfermedad. Y para eso queremos invitar a la doctora Rubí Ramos. La doctora Rubí Ramos es especialista en radiooncología, es médico adscrito del servicio de radiooncología aquí en Médica Sur y también en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y ella nos platicará de qué es la radioterapia y cuáles son sus efectos en el contexto del cáncer de mama. Muchas gracias, Rubí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Agradezco la invitación al doctor Motola. Y bueno, para mí la verdad es un honor estar aquí con ustedes esta mañana, bueno, hablando sobre uno de los temas oncológicos más importantes en el mundo, como lo es el cáncer de mama. Y bueno, ya tuvimos unas excelentes charlas en cuanto a epidemiología y diagnóstico. Y bueno, ahora toca hablar del tratamiento de cáncer de mama. Les quiero platicar qué es la radioterapia. Para nuestras pacientes, la verdad, a veces llegan un poquito desconcertadas, no saben a qué se enfrentan. Y yo creo que es una parte fundamental que sepan qué modalidades de tratamiento tenemos y bueno, a qué se van a enfrentar. ¿Qué es la radioterapia? Bueno, pues es un tratamiento oncológico que va a utilizar radiación ionizante, principalmente rayos X de muy alta energía y algunas otras partículas pesadas. Esta radiación va a ir enfocada a destruir a las células cancerígenas principalmente. Y bueno, aparte de esto, bueno, la radioterapia va a ser parte integral del manejo multidisciplinario en cáncer de mama. ¿Cómo funciona la radioterapia contra el cáncer? Bueno, la radioterapia va a ocasionar daños al DNA celular. Cada que nosotros administramos una dosis de radiación, esta radiación va a ir dirigida a las cadenas de ADN celular, ocasionando algunas rupturas en el ADN y también ocasionando otras alteraciones moleculares como son formación de radicales libres. Todo esto va a llevar a que las células mueran y bueno, que ya no se repliquen. Como sabemos, las células cancerígenas son células que en todo momento hay una alta replicación. Entonces, lo que hace la radioterapia es dañar su ADN para que ceda la replicación y bueno, se mueran. Entonces, estos son los tipos de tratamiento de radiación en cáncer de mama. Tenemos a la, hay varios tipos, principalmente la barqueterapia intersticial, que es la radiación directamente en el sitio quirúrgico, utilizando catéteres que posteriormente se conectan a una fuente de radiación y se administra la radiación. Otro tipo de radioterapia es la radioterapia intraoperatoria, en la cual esta se aplica durante el procedimiento quirúrgico y bueno, se coloca también una fuente de radiación y durante el procedimiento se administra la radiación. Otra modalidad de tratamiento es la braqueterapia intracavitaria, en donde se coloca una esfera en el hecho quirúrgico y se conecta también a una fuente de radiación y se administra el tratamiento. Y bueno, la más utilizada de todas es la radioterapia externa, en donde un acelerador lineal, él es el que nos ayuda a la administración del tratamiento de radiación. Y bueno, esta modalidad de tratamiento es la más utilizada. Las otras modalidades son muy específicas para pacientes, bueno, con algunas características. Y bueno, el médico radioncólogo es el que va a elegir qué modalidad de tratamiento es la mejor para nuestras pacientes. Cuando nuestra paciente ya se diagnostica de cáncer de mama y posteriormente, normalmente va a ser el oncólogo médico o el cirujano oncólogo quien nos envía a la paciente para valoración de radioterapia, bueno, la paciente va a acudir con nosotros a una consulta inicial en donde el radioncólogo va a determinar de acuerdo a las características clínicas de imagen y patológicas cuál va a ser el mejor tratamiento para estas pacientes. Posterior a esta consulta inicial, bueno, se programará una tomografía de simulación que es indispensable para poder hacer el plan de tratamiento de nuestras pacientes. Y esta tomografía de simulación se va a pasar a un sistema de cómputo especial en donde se va a realizar la planeación del tratamiento de radiación. Posteriormente, junto con la ayuda de los físicos médicos, dosimetristas, se va a llevar a cabo el plan de tratamiento. ¿Dónde va a entrar la radiación? ¿Qué tenemos que proteger? Y bueno, que nosotros, que ellos, los físicos médicos son una parte fundamental de la planeación del tratamiento ya que ellos van a lograr lo que nosotros les estamos pidiendo que quede en el plan de tratamiento, ¿ok? ¿Qué órganos se tienen que proteger y cuál es la dosis que tiene que llegar a la mama? Ya que esté aprobado el plan de tratamiento, bueno, también ellos son encargados de realizar un control de calidad para que los equipos estén siempre administrando dosis correctas y que todo esté en orden. Y bueno, posteriormente viene la aplicación del tratamiento. Es también importante que el médico radiooncólogo esté al pendiente de las pacientes por los efectos que pueda llegar a dar la radiación durante el tratamiento. Y bueno, estas son lo que utilizamos nosotros para realizar una tomografía de simulación. Nosotros utilizamos un tomógrafo simulador que tiene unos rayos láser que nos ayudan para unificar unos puntos que son indispensables para la administración durante todo el tratamiento. Se necesitan algunos aditamentos especiales para inmovilizar a la paciente, los cuales nos van a ayudar a minimizar el movimiento de nuestras pacientes. Estos aditamentos tienen que ser confortables. Los pacientes tienen que estar lo más cómodo posible durante el tratamiento. Y bueno, otra cosa que tiene que ser reproducible durante todas las sesiones del tratamiento. Entonces, estos son los aditamentos que normalmente utilizamos para pacientes con cáncer de mama. Y aquí es donde se realiza la tomografía de simulación. Ya que tenemos esta tomografía, aquí es lo que les platicaba de que se pasa un sistema de cómputo en donde nosotros los radioencólogos vamos a delimitar cuáles son nuestros órganos de riesgo, como en este caso en cáncer de mama, corazón, la mama contralateral, pulmones, médula. Todo eso son los órganos que tenemos que proteger de la radiación. Y bueno, nuestro target o el objetivo a radiar que sería la mama, como ven, esto es lo rojo y esto es a lo que le va a llegar la radiación. Aquí también en algunos casos se dará una sobreimpresión de acuerdo a algunas indicaciones específicas al hecho quirúrgico. Y bueno, ya que tenemos listo este contorneo, se pasa a los físicos médicos para que ellos nos ayuden a determinar cómo va a entrar la radiación. En este caso, esta que vemos de otro colorcito es lo que está recibiendo la paciente de radiación. Entonces, como ven, el resto le está llegando una dosis mínima de radiación y ya que vemos que pasan todas las restricciones de órganos de riesgo, bueno, se aprueba el plan de tratamiento. Y posteriormente viene la aplicación del tratamiento que esto es con ayuda de un acelerador lineal, el cual, bueno, este es el mejor amigo del radiooncólogo, el acelerador lineal, sin él no podemos hacer nada. Y bueno, así se lleva a cabo una administración de tratamiento de radioterapia. Como ven, el paciente está sobre la mesa del tratamiento, no siente absolutamente nada. Inicialmente, se va a tomar una imagen de verificación prácticamente todos los días para que quede todo exactamente en donde nosotros lo evaluamos en la tomografía de simulación. Ok, ya que se aprueba que todo está correcto, bueno, se aplica la administración del tratamiento. Como ven, solo el equipo gira a su alrededor y eso es todo. Y bueno, ¿cómo se prescribe la radioterapia? A veces le decimos a las pacientes, es que tiene que venir todos los días a su tratamiento, pero es importante que sepan las pacientes porque la dosis de radioterapia no se puede administrar en una dosis única, se tiene que fraccionar. Entonces, normalmente las unidades por la que nosotros manejamos se llaman GRACE. Entonces, es una medida de la dosis de radiación absorbida por el cuerpo. Esta totalidad de dosis varía de acuerdo a cada tumor. Ok, para cáncer de mama hay una dosis, para cáncer de próstata hay otra, para pulmón y así en las diferentes patologías. Esta dosis se va a dividir y se administra en sesiones normalmente que son diarias. Ok, entonces, le llamamos sesiones o fracciones. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, para cáncer de mama, el tratamiento convencional o la dosis utilizada es 50 GRACE. Estas 50 GRACE se van a dividir en sesiones. El fraccionamiento convencional de la radiación es 2 GRACE por día. Es como el límite de por arriba se llama hiperfraccionamiento y por debajo de 2 GRACE se llama hiperfraccionamiento. Entonces, estos 50 GRACE se van a dividir en 25 sesiones para poder administrar los 2 GRACE por día. Entonces, la paciente va a acudir de lunes a viernes a sus tratamientos. Digamos que los tratamientos son muy cortos. Prácticamente, los tratamientos para cáncer de mama son aproximadamente 10 a 15 minutos que la paciente va a estar como tal recibiendo su tratamiento de radiación. Y tenemos un total de que la paciente va a estar acudiendo a su tratamiento por 5 semanas. Este es el fraccionamiento convencional. Sin embargo, a lo largo del tiempo ha habido muchos estudios que han demostrado que el cáncer de mama se puede hipofraccionar. Esto es que podemos administrar un poquito más de dosis por día. ¿Ok? Ya no los 2 GRACE por día, sino poder administrar, por ejemplo, estos son los más aceptados, 2.67 GRACE por sesión y hasta 5.2 GRACE por sesión actualmente y esto reduce la cantidad de veces que la paciente puede acudir a su tratamiento. Entonces, recientemente, bueno, el hipofraccionamiento moderado fue aceptado para cáncer de mama y esto es dar 40 GRACE en 15 sesiones, o sea, la paciente ya no tiene que venir las 25, 30 sesiones que tenía que venir antes. Ahora ya la paciente puede, bueno, se reduce a 4 semanas de tratamiento y, bueno, después de la pandemia salió también un artículo en donde demostró que prácticamente un esquema ultrahipofraccionado como es este esquema que les pongo aquí de 26 GRACE en 5 sesiones era equivalente a resultados con los otros esquemas largos. Entonces, actualmente está en boga este ultrahipofraccionamiento y, bueno, poco a poco lo hemos ido tomando aquí en México. Y, bueno, ¿cuándo se administra la radioterapia en cáncer de mama? La radioterapia, bueno, tiene varios momentos en que nosotros vamos a poder administrar el cáncer de mama en estas pacientes. No todas las pacientes van a tener la misma línea de tratamiento. Es un tratamiento individualizado. Puede ser de forma neoyuvante cuando una paciente no es inicialmente quirúrgica porque tiene infiltración a piel o porque tiene otros factores de riesgo. Entonces, se podría dar una radioterapia neoyuvante para tratar de disminuir el tumor o la infiltración y, posteriormente, bueno, se pueda llevar a cirugía. la otra tiempo es la radioterapia adjuvante que significa adjuvante después de un tratamiento quirúrgico en donde es la principal etapa en donde damos radioterapia a estas pacientes en cáncer de mama temprano posterior al manejo quirúrgico prácticamente la mayoría de las pacientes posteriores van a recibir el tratamiento de radioterapia o posterior a una quimioterapia no adjuvante o quimioterapia inicial después estas pacientes se operan y, posteriormente, recibirán adjuvancia con radioterapia y el otro tiempo es de forma paliativa cuando tenemos una paciente con cáncer de mama metastásico que necesita una radioterapia para paliar dolor para paliar una metástasis al sistema nervioso central o una compresión medular. Entonces, como podemos ver la radioterapia tiene su papel en varios tiempos del cáncer en estas pacientes. Y, bueno, ¿cómo saben que el radiooncólogo tiene que radiar? Entonces, como les comenté, la radioterapia es un tratamiento locoregional, ¿ok? Va dirigido a una zona específica, no es como la quimioterapia, que la quimioterapia tiene un efecto sistémico, la radio solo va a ser su efecto en donde nosotros vamos a administrar la radiación, ¿ok? Entonces, el radiooncólogo va a ser el encargado de individualizar el tratamiento. Vamos a ver que hay indicaciones precisas para saber qué zonas va a radiar, ¿ok? Desde el tipo de cirugía que recibió, si fue una mastectomía o si fue una cirugía conservadora y principalmente van a ser también los factores de riesgo, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta los factores que nos reporta el patólogo, por ejemplo, si quedaron los márgenes positivos, si hubo ganglios positivos o no, el número de ganglios, ¿ok? El tamaño del tumor, ya sea inicial o quimioterapia, si hay otros factores como invasión linfovascular, invasión perineural, el grado del tumor también es importante, el estadio clínico inicial de la paciente, todos estos son factores que nosotros los radioncólogos tenemos que tomar en cuenta para poder determinar si la paciente solo va a recibir radioterapia a la mama con tangenciales o si la paciente necesita recibir radioterapia y una sobredosis al hecho quirúrgico porque quedó con márgenes positivos o si la paciente tenía un estado locoregionalmente avanzado y hay que darle ciclo mamario completo incluyendo ganglios axilos supraclaviculares de la mamaria interna todo esto va a ser en base a los factores de riesgo entonces gracias a la radioterapia a las nuevas modalidades de tratamiento al conjunto con la quimio se ha logrado aumentar la supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad en estas pacientes y bueno el principal efecto de la radio es disminuir la recurrencia locoregional en pacientes con cáncer de mama ¿cuáles son los efectos secundarios de la radiación en estas pacientes? bueno pues durante el tratamiento como la radiación por ejemplo esta paciente que está recibiendo radiación a la mama solo tangenciales vean aquí está la zona que va a recibir tratamiento es ahí donde va a tener las molestias principalmente vamos a poder ver que hay una hiperpigmentación o un enrojecimiento en la piel aquí vemos la paciente al inicio del tratamiento a los 14 días ya se logra ver una ligera hiperpigmentación y enrojecimiento y bueno al número 25 va a variar también de acuerdo a cada paciente a la hipersensibilidad en la piel pero actualmente también con las nuevas técnicas todo eso nos ayuda a disminuir la toxicidad en cuanto a los efectos adversos también se puede presentar fatiga el simple hecho de estar recibiendo tratamiento de radiación y de venir todos los días eso va a ocasionar una fatiga en nuestras pacientes también hay hipersensibilidad y o molestias en la mama las pacientes a veces nos refieren o se quejan mucho de que principalmente en el sitio quirúrgico en la cicatriz hay una zona de hipersensibilidad o sensación de punzadas también es totalmente normal y por ejemplo en pacientes que están recibiendo tratamiento de radiación a la región supraclavicular y axilar pueden desarrollar molestia al pasar la comida o disfagia esto es porque como se radia esta zona el esófago está muy cerca y también se llega a inflamar y nos da esa molestia de disfagia hay otros efectos que pudieran llegarse a presentar aunque también actualmente ya son raros ahorita la doctora nos va a mostrar todo lo nuevo que tenemos en cuanto a nuevas técnicas de tratamiento y que esto nos ha ayudado a disminuir por ejemplo las tasas de neumonitis o de enfermedad cardíaca a largo plazo todo esto prácticamente ya ha disminuido pero si puede llegarse a presentar una neumonitis por radiación esto es normalmente a veces de 3 a 6 meses después de que recibieron la radio la paciente puede llegar a presentar tos falta de aire entonces en ese caso se tiene que abordar y se tiene que tomar en cuenta que recibió tratamiento de radiación el infedema también principalmente se presenta en pacientes que se les realizó una linfadenectomía y esto es porque bueno ya el sistema linfático no es el mismo entonces y con la radiación bueno tienden a veces a desarrollar un poquito más de linfedema o edema en el brazo y bueno lo que les comentaba la evolución de la radioterapia en cuanto a tecnología la verdad nos ha abierto otro panorama y bueno ahorita la siguiente plática nos hablarán de todos los beneficios y bueno hay algunos mitos sobre la radio que es importante que nuestras pacientes conozcan que no es cierto principalmente que no emite radiación después del tratamiento tú no quedas radioactiva los rayos X o partículas son indoloras e invisibles no se siente absolutamente nada y que es seguro rodearse de otras personas incluido niños mujeres embarazadas y pueden hacer su vida lo más normal que puedan les quiero mostrar a mi equipo de bueno nuestro equipo de radioterapia del centro ecológico médica sur este estoy muy orgullosa de pertenecer a él ya que considero que es uno de los mejores equipos de radioterapia del país y que no solo el papel de radiooncólogo es el principal en que un tratamiento sea efectivo a nuestras pacientes de cáncer de mama desde nuestra secretaria nuestros técnicos radioterapeutas nuestros físicos médicos dosimetristas y la jefa que es la que encabeza todo el equipo todo esto bueno hace que que nuestras pacientes tengan un tratamiento efectivo y que médica sur se caracterice por tener una excelencia médica y calidez humana muchas gracias muchísimas gracias a la doctora Rubí Ramos por su excelente plática y bueno ahora vamos a platicar con la doctora Adela Poitevin la doctora Adela Poitevin es la jefa del servicio de radiooncología de médica sur ella fue presidenta de la sociedad mexicana de radiooncología también es miembro del sistema nacional de investigadores por parte del CONACYT y bueno le agradecemos mucho que haya aceptado dar esta plática que es nuevas técnicas de radioterapia en cáncer de mama y sus ventajas muchas gracias doctora muy buenos días a todos muchísimas gracias a médica sur al doctor Motola al doctor González y a todos los presentes a la clínica mayo por hacer este viaje con nosotros tan interesante intenso en todo lo que tiene que ver con el cáncer de mama que en realidad ha sido una parte tal vez fortuita pero muy importante en mi vida ha sido el tumor que más he conocido y que más he tratado entonces la primera cosa que siempre quiero dejar muy puntual es que todas las pacientes con cirugía de preservación de mama deben recibir radioterapia y qué quiere decir esta cirugía de preservación que sólo se extirpe el tumor esta cirugía puede ser oncoplástica puede ser con el nombre que nosotros le queramos poner pero mientras no se extirpe toda la mama debe recibir radioterapia entonces bueno esta es la primera diapositiva que me parece muy importante y luego les quiero mostrar estas gráficas que probablemente no son muy entendibles pero a mí me parece importante que podamos saber que a los cinco años si les damos radioterapia a las pacientes menos del uno por ciento van a recaer al contrario de las que no reciben radioterapia que hasta un cuarenta por ciento cuando los datos clínicos de la paciente lo que ya nos explicó la doctora Rubí que tengan una etapa clínica temprana si reciben radioterapia otra vez menos del uno por ciento a los cinco años van a recaer al contrario de casi el cinco por ciento si no la reciben y ya los datos patológicos que ya nos los dijo también por ejemplo invasión linfovascular y qué grado de tumor era si no le damos radioterapia miren otra vez hasta un treinta por ciento de pacientes puede recaer entonces por eso es la justificación importantísima de que no recaigan las pacientes y que reciban el mejor tratamiento ahora les presento los estudios recientes que aunque somos radioncólogos no podemos dejarlos sin conocerlos hay pacientes que tienen un muy bajo riesgo y estas pacientes no es que no se beneficien de radioterapia sino sobre todo tienen que aceptar que van a tomar al menos cinco años de terapia hormonal si no aceptan esto por el riesgo de un segundo tumor en el endometrio por los efectos secundarios de la terapia endocrina como por ejemplo bochornos o algunas otras alteraciones deben recibir radioterapia entonces quienes son estas pacientes que se van a beneficiar entre comillas de no recibir radioterapia pues son las de más de 55 años con tumores menos de 2 centímetros con grados bajos en el tumor que sean el tipo luminal A que quiere decir que los receptores hormonales sean positivos que este anticuerpo que está en la superficie de la célula sea negativo y que el porcentaje de duplicación de sus células del tumor sea también bajo estas pacientes aunque sean tratadas con cirugía conservadora como les digo deben aceptar tomar la terapia endocrina por 5 años y les vamos a dar un riesgo aceptable de una recaída a 5 años menos del 5% entonces este fue el resultado más importante que salió este año que se llama Lumina el estudio donde otra vez podemos ver que la recurrencia local a 5 años es de 2.3% es aceptable y entonces podemos decirles a las pacientes que la condición es que tomen este tratamiento endocrino durante 5 años al menos entonces ya nos dijo muy claramente la doctora Rubí que es el fraccionamiento lo conocemos como el número de sesiones que le damos al paciente normalmente hasta hace más o menos 3 años era 25 sesiones diario de lunes a viernes o sea una paciente tenía que venir al hospital 5 semanas después sobre todo los ingleses que han sido los que nos han marcado las pautas en el fraccionamiento pensaron que por qué ocupaban tanto tiempo las máquinas de radioterapia si había tantos pacientes y había que ocuparlas menos y decidieron hacer las 15 sesiones pero después pensaron ya que el tumor es un tumor que es muy sensible a las altas dosis de radiación ¿por qué no hacemos todavía más corto este tratamiento y nació el ultra hipofraccionamiento? les quiero decir que ya es un estándar el hipofraccionamiento cuando hablamos con cualquier persona de otro país nos dice que es el estándar sin embargo como ya nos explicó también la doctora McKinney muy claramente nosotros recibimos pacientes con etapas más avanzadas en médica sur no es el ejemplo para esto pero la población en general en México si llega con etapas más avanzadas deben recibir radioterapia al área axilo-supraclavicular y estas pacientes entonces no son candidatas a recibir un fraccionamiento como el que les estoy mostrando porque ¿qué va a pasar? les vamos a dar más morbilidad por ejemplo el plexo braquial que es lo que nos permite subir y bajar el brazo o esta disfagia dificultad para deglutir entonces ¿qué tenemos que hacer para poder hacer este ultra hipofraccionamiento? ya nos dijo la doctora Rubí contar con el equipo humano mejor capacitado que todos sepamos cuáles son las complicaciones y que logremos estos planes de tratamiento lo mejor posible les muestro igual esta esta línea de tiempo desde 1986 los ingleses trataron de hacer estas 15 sesiones en vez de de las que utilizábamos antes después ya existió existieron estos dos este tipos de tratamiento que son se llaman import porque es solamente la parte de la mama que va a recibir la radiación no la va a recibir toda la mama estas pacientes para que sean candidatas al tratamiento de verdad tienen que ser tumores muy chiquitos de grado muy bajo y que no tengan posibilidad de recaer solo se dan las modalidades que ya nos enseñó la doctora que en México no no contamos con ellas excepto algunos hospitales pero lo que hemos visto es que al momento que se tratan durante la cirugía les quitan los ganglios y si los tienen positivos de todas formas tienen que recibir la radioterapia convencional entonces bueno por ahorita los lo que sí estamos haciendo es este start a y b y el fast forward que es el de cinco sesiones por semana por a la semana entonces bueno como les decía las dosis convencional ya nos dijo también la doctora es de 1.8 a 2 grays por sesión y a veces las pacientes venían 40 sesiones para alcanzar la dosis que matara al tumor actualmente hay dosis más altas y menos número de sesiones y esto para qué sirvió administrativa y oncológicamente para pacientes frágiles sobre todo pacientes más añosas o que viven lejos del hospital para mejorar la productividad del hospital y desde el 2020 por COVID esto de verdad desató este tipo de fraccionamientos pero lo mejor es que lo hacemos con la garantía de obtener los mismos resultados oncológicos y la misma o menor toxicidad les quiero dar algo que nosotros nos orgullece enormemente porque hicimos por primera vez un estudio multicéntrico con el INCAN que es el Instituto de Cancerología el Instituto Nacional de Nutrición y nosotros en juntar a todas las pacientes que tienen este esquema hipofraccionado esto esto es importante porque como les digo en México esto no es muy frecuente y mandamos este póster al Congreso de Mastología que se celebrará al final de esta semana incluimos 53 pacientes y lo que estamos mostrando aquí no es necesariamente la sobrevivencia ni el control local sino justamente qué tenían de dosimetría estas pacientes nosotros tenemos unas tablas y me pareció esto muy técnico para mostrarlo las letras están muy chiquitas pero lo que quiero es que vean que fue una una tarea muy ardua que hizo la doctora Rubí en revisar cada uno de estos esquemas y cada uno de estos resultados de pacientes para que viéramos si cumplíamos con todas las características de estas tablas que les digo que tienen números específicos que no debemos rebasar entonces lo hizo muy bien y entonces bueno mandamos este trabajo este es un artículo que de todas formas pareciera que no es importante que lo conozca el público en general pero a mí me parece que con esto estamos realmente viendo que no va a haber una recurrencia peor si damos 40 grays ni 26 grays o sea estamos en la línea de resultados adecuados y aceptables nos enseñó también la doctora Rubí que una de las complicaciones muy graves y que por lo que muchos médicos sobre todo cirujanos no tenían mucha confianza en la radioterapia era que después de 5 años muchas pacientes tenían enfermedad en el corazón o neumonitis neumonitis es la inflamación del pulmón y quiere decir que las pacientes tosen y pueden llegar a necesitar oxígeno continuo ahora tenemos medicamentos específicos que se llaman terapias moleculares o terapias biológicas que al combinarlos con la radioterapia van a dar neumonitis más frecuentemente entonces ahora tenemos que saber que con más importancia tenemos que cuidar a estos órganos también nos enseñó la doctora que hay técnicas diferentes para cáncer de mama la 3D conformal son un as que entra de un lado y otro que entra de otro y miren cuánto corazón y cuánto pulmón está ingresando no solamente a la mama cuando utilizamos la técnica que se llama intensidad modulada estamos logrando un poquito menos de dosis pero miren las dosis bajas las dosis bajas que son las azules están aumentando en el cuerpo y entonces esto lo tenemos que considerar para que no tenga un segundo primario la paciente y la técnica que se llama rapid arc que literalmente son arcos alrededor de la paciente aunque logramos una conformación mucho mejor estamos dando dosis bajas hasta la otra mama entonces por eso tenemos que cuidar mucho que nuestras dosis estén repartidas justamente donde las necesita la paciente los protones son unas partículas de peso muy alto que para una instalación de protones se necesitan más o menos 60 millones de dólares porque necesitamos un terreno muy grande un ciclotrón que acelere estos protones una sala donde se pueda tratar al paciente y el único que está en construcción en Latinoamérica está en Argentina quisiéramos también tener uno aquí en Latinoamérica del norte para que los pacientes se puedan beneficiar el cáncer de mama no es el único que se beneficia sobre todo es para niños y para otras lesiones tumorales pero bueno se los enseño porque miren qué perfecta es la dosimetría solo va a radiar donde queremos esta es una técnica que nosotros también ya publicamos que se llama inspiración voluntaria sostenida ustedes aquí pueden ver un margen y otro margen o una silueta y otra silueta esta es la paciente respirando normal y esta es la paciente que inspira al momento que inspiramos vamos a separar el corazón y hacer más pequeña la cantidad de pulmón que estamos metiendo dentro del campo de radiación entonces esto nos hace que no tengamos el corazón ni el pulmón en este sitio esto es muy importante como ya nos dijo también la doctora porque además nuestros físicos y nuestros técnicos y sobre todo los técnicos son los que todo el tiempo están en condiciones de ver a estas pacientes en este caso utilizamos media hora por paciente cuando tiene este tratamiento porque además de que tiene que estar perfectamente posicionada tiene que aguantar algún tiempo en inspiración el ejercicio que siempre hacemos es usted va a tener que dejar de respirar y ya uno se siente ya no voy a respirar pero no el chiste es que lo logran siempre las pacientes pueden lograr esto ahora no sé cómo se hace el video pero lo intentaré así miren esto es el pequeñito margen que damos para que la paciente todo el tiempo aquí esté solamente recibiendo el tratamiento cada esto son cinco segundos entonces son cinco segundos diez segundos y aquí termina la inspiración que le estamos provocando entonces nosotros los técnicos están viendo en un monitor a la paciente y en otro monitor este esquema que nos está diciendo cuánto tiempo está aguantando la paciente en esta inspiración esta otra lo que quiero mostrarles sobre todo es este aparatito quiero que se fijen muy bien en él porque le decimos le está respirando normal respire profundo se queda ahí y acá arriba estamos viendo como ella no deja de respirar todo el tiempo estamos aquí y miren cuántos segundos esta vez se va a tardar cinco diez y ahí termina el tratamiento entonces una persona común y corriente quiero decir que respire normal y sobre todo las pacientes pueden aguantar hasta treinta segundos y lo hacen ya muy conscientes ya vienen perfectamente capacitadas y entrenadas para poder lograr esto nos permite que justamente hagamos esta inspiración con este pequeñito margen de poder bajarla y tener un buen resultado en el tratamiento aquí entonces les enseño cómo es una respiración normal y aquí está inspirando miren cuánto en esta paciente en particular desaparece el corazón de la zona de tratamiento esto solamente cuando la paciente no está en este pequeño margen no recibe radiación cuando está en este pequeño margen es cuando recibe radiación y no se oye el video pero los técnicos le dicen respire profundo deje de respirar ya respire normal para que ellos las pacientes sepan y tenemos claro que este control visual y auditivo de este tratamiento la doctora Ruby también nos habló de las metástasis afortunadamente ahora se llama enfermedad oligometastásica cuando hay menos o igual a cinco lesiones metastásicas eso que quiere decir que antes veíamos a una paciente con una metástasis y le decíamos ya va a tener un tratamiento paliativo ahora gracias a esta técnica que en inglés se llama SBRT y en español tiene un nombre muy largo radioterapia esterotáxica extracranial podemos tratar a esas pacientes en forma curativa entonces esto es un gran adelanto para las pacientes porque antes de veras las decíamos este se va a acabar en cinco años la vida y ahora puede vivir mucho más tiempo entonces es una etapa técnica específica que puede considerarse entre localizada y sistémica o sea que solo estuvo en la mama o ya se fue a otro lado estas pacientes pueden beneficiarse de terapia local y se ha definido como menos o igual a cinco metástasis diagnosticadas por imagen algunas de estas metástasis pueden ser operadas si la paciente prefiere operarse como por ejemplo una lesión pulmonar o alguna otra lesión pero también esta radioterapia hipofraccionada guiada por imagen mejora los resultados y puede ser curativa se llama ablativa porque desaparece al tumor y pueden usarse hasta seis fracciones entonces los sitios extracraniales de la metástasis de cáncer de mama pueden ser hueso pulmón hígado y ganglios para el diagnóstico de esta enfermedad metastásica usamos el PET-CT con 18 FDG que nos ayuda con una sensibilidad hasta el del 94% para considerar que es una enfermedad que es una metástasis y que además podemos tratarla directamente para que una SBRT realmente funcione pues la paciente sí tiene que tener subtipos favorables como ya dijimos los receptores hormonales positivos HER2 negativo que sean metástasis únicas o hasta 5 y un intervalo libre entre una metástasis y otra aunque pueden aparecer las 5 de una vez y las 5 pueden tratarse entonces los factores pronóstico incluyen por supuesto la edad aunque ahora sabemos que las pacientes de edad joven también se benefician de este tratamiento los receptores hormonales el estado de HER2 la etapa clínica al diagnóstico el grado del tumor y el estado funcional entonces sabemos que las pacientes que solo tienen metástasis óseas van a responder mucho mejor a cualquier tratamiento contra ellas desde SBRT hasta cualquier tratamiento sistémico y en casi la mitad de las pacientes es su único sitio de metástasis sabemos como siempre que importa mucho qué tipo de tumor sea y la historia natural se caracteriza por que hasta 20% de las pacientes están vivas a 5 años sin tratamiento entonces si les damos tratamiento pueden vivir mucho más tiempo y como pueden ver aquí realmente sólo tratamos la lesión antes decíamos tenemos que tener un margen arriba un margen abajo ahora no ahora es justamente donde está la enfermedad donde damos el tratamiento para la SBRT en hígado que también la podemos utilizar necesitamos que sí cumpla con muchas condiciones como por ejemplo de qué tamaño es la lesión no más de 6 centímetros que no esté cerca de los grandes vasos que tenga una posición subcapsular y otra vez 5 o menos lesiones que de preferencia a las otras metástasis estén controladas que tenga un buen estado general y dos cosas importantísimas el volumen y la función del hígado porque necesitamos al menos entre mil y setecientos mililitros de hígado normal libre de enfermedad entonces tenemos que considerar todo esto como ustedes ya vieron en la plática de la doctora rubí es todo un equipo de trabajo pero también un equipo que tengamos de planear en computación todos estos esquemas entonces aquí tenemos nuestros casos de metástasis hepáticas como ustedes pueden ver el hígado es un órgano muy denso entonces necesitamos tener algún tipo de referencia y en este caso les llamamos fiduciales que las puede poner un radiólogo intervencionista para que nos podamos guiar en base a ellas para el tratamiento este fue otro póster que mandamos el año pasado también a la asociación de mastología y nos ganamos el primer lugar así que de eso estamos muy orgullosos nuestra experiencia entonces con SBRT es que el volumen promedio de las lesiones fue de 17 centímetros cúbicos hasta casi 7 centímetros las dosis variaron porque dependían como ya vimos del estado funcional de las pacientes hubo dos lesiones reirradiadas esto de dosis biológica efectiva se refiere a cuánta dosis biológica efectiva considerando estas dosis por sesión recibieron y llegaron hasta 144 grays o una dosis muy correcta y muy grande la edad promedio fue de 58 años y hubo dos pacientes triple negativo un luminal B y ocho con receptores hormonales positivos entonces estos son dos ejemplos la cadena mamaria interna y otro en el hígado que son pacientes que siguen en seguimiento y que han tenido una buena respuesta entonces como conclusiones la radioterapia mejora el control local y la sobrevivencia de las pacientes con cáncer de mama se han acortado los tiempos para administrarla se requiere control y aseguramiento de calidad de los tratamientos y la enfermedad oligometastásica puede ser curable muchísimas gracias muchísimas gracias a la doctora Adela Poitevin por su excelente ponencia y a todos los invitados los invitamos aquí al foyer del auditorio para un coffee break de 15 minutitos para empezar reiniciar a las a las 10.40 buenos días a todos todavía a todos vamos a continuar con el simposio y bueno para para dar la parte de la importancia genética en cáncer de mama damos la bienvenida al doctor Leonardo Flores el doctor Leonardo Flores es médico especialista en genética él es adscrito del Instituto Nacional de Genómica y también bueno forma parte de los médicos tratantes aquí en Médica Sur muchas gracias Leonardo por aceptar la plática buenos días muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación voy a platicarles acerca de la importancia de la genética y creo que muchos de ustedes habrán estado en contacto con esta nueva ola o este desarrollo tecnológico del análisis genético y genómico también que se puede utilizar en las pacientes con cáncer de mama el cáncer de mama es una enfermedad compleja como seguramente se los han platicado en cantidad de veces y los factores ambientales son bien conocidos y sobre ellos hay extensa literatura los conocemos los reconocemos en los pacientes y en algunas ocasiones hacemos algo para disminuir ese riesgo la parte hereditaria y genética que no son necesariamente sinónimos pero si son si son términos que se ocupan en ocasiones indistintamente pues ha ido creciendo y desarrollándose desde 1994 cuando se descubrió el gen BRCA1 y a partir de ese momento comenzó una una gran revolución en el en el análisis o en la identificación del riesgo genético y estos son algunos de los genes que que se han identificado los los muy famosos BRCA1 y BRCA2 pero varios genes más han sido identificados a partir de esa fecha hasta este momento y es muy importante contestar esta pregunta de qué es la predisposición genética del cáncer porque a partir de esa predisposición genética es que actualmente podemos identificar a estas personas con riesgo y el término predisposición se refiere a la preparación o a la disposición anticipada para algo o alguien para un fin determinado en ese caso va a ser para el desarrollo de cáncer entonces la definición que yo tomé de un artículo del 2014 de la doctora Nazdim Ramán que es una de las expertas en cáncer hereditario habla acerca de este riesgo de desarrollar cáncer que tiene una persona comparada con la población general entonces aquí estamos justamente logrando esa promesa de la medicina genómica y la medicina de precisión de poder llegar a identificar a aquellas personas que tienen un riesgo elevado o intermedio para desarrollar cáncer en algún momento de su vida este tipo de predisposición genética es debido a una o más variantes genéticas en ese paciente o en esa persona y entonces hoy en día podemos identificar este riesgo evaluando la historia personal y familiar de alguien y podemos complementarlo con el análisis genético o genómico identificando las variantes genéticas que se asocian a su predisposición entonces esta tecnología que se incorpora en el análisis genético y genómico pues nos permite identificar rápidamente a personas con y sin historia familiar ahora les platico algunos ejemplos al respecto la predisposición genética del cáncer igual que otras predisposiciones para enfermedades obedece a este esquema que se utiliza muchísimo en genómica y que se explica de una manera relativamente sencilla la mayoría de los pacientes que tienen el riesgo de una enfermedad van a estar aquí en el riesgo bajo o intermedio o moderado y conforme aumenta el riesgo de esa persona es porque se atribuye a variantes genéticas o alelos o variantes genéticas raras que causan las formas mendelianas o hereditarias de estas enfermedades para otras enfermedades las causas genéticas son escasas son menos del 1% son el 2% pero como ustedes saben para cáncer de mama es casi del 10% o sea una de cada 10 pacientes que se ven en un consultorio tienen ese riesgo o posiblemente ese riesgo genético por una variante rara o de baja prevalencia en la población y ese es el eje de las X donde están las variantes muy raras o raras y hay un grupo de pacientes que van a tener este riesgo intermedio que son la mayoría 9 de cada 10 que se ven en la consulta de cáncer de mama que tienen variantes que generan un efecto intermedio y estos genes se empezaron a descubrir a partir del 2005 o 2007 a la fecha todavía seguimos explorando que genes confieren riesgo intermedio y algunas otras personas tienen variantes comunes que se identificaron a partir de estudios de asociación de genoma amplio o genoma completo podría ser la traducción pero no necesariamente y esas variantes están presentes hasta en la mitad de la población o uno de cada tres personas lo tienen pero esas variantes no tienen un efecto tan grande entonces estas variantes que se encuentran acá en la predisposición de este fenotipo de esta enfermedad van a ser variantes que pueden incorporarse a algo que se llama scores de riesgo poligénico o poligenic risk scores o PRS también de las siglas de este acrónimo en inglés y que son tecnologías en desarrollo que muy probablemente podamos ver en un par de años disponibles en la consulta con aplicación clínica como les decía yo esta misma predisposición ha sido identificada en pacientes con riesgo para cáncer y para cáncer de mama también y la obedece esta misma disposición variantes raras de alta penetrancia que quiere decir que si el paciente tiene esa variante tiene un riesgo considerable mayor del 60% de desarrollar cáncer de mama por ejemplo y esta es la lista de genes pero no solo ellos algunas variantes de estos genes de moderada penetrancia a veces se parecen a estos genes que están acá arriba o sea una variante en específico que nosotros hemos seguido en el instituto en check 2 tiene este comportamiento y entonces no podemos distinguir desde la clínica si el paciente tiene braca 1 o braca 2 o check 2 pero sabemos exactamente qué variante es y probablemente algunas variantes que hemos estado viendo en el análisis tendrían estos comportamientos o variantes en estos genes de alta penetrancia podrían comportarse como riesgo moderado o sea en realidad pues esta es una disposición es una generalización de este concepto pero es una generalización muy útil para la clínica estos son los genes de penetrancia moderada algunos de algunos de ellos se han identificado otros más y hay variantes comunes de baja penetrancia que son son grandes son o son muchas mejor dicho y el efecto es bajito el tamaño de la figura aquí de los círculos es más pequeño porque su efecto es menor y aquí la figura es intermedia porque el riesgo es mayor y aquí el riesgo relativo pues es de 10 para arriba y la frecuencia poblacional es escasa ¿cómo detectamos a estas personas? las detectamos a partir de datos clínicos importantes que se identifican pero cada día cuando yo comencé a trabajar con esto como parte de mi proyecto de maestría los criterios eran eran 5 y conforme fueron antes de que yo comenzara eran 5 cuando yo comencé a hacer el trabajo eran 12 criterios actualmente me parece que son entre 20 y 25 criterios clínicos diferentes que en la experiencia pues uno va identificándolos pero también no es necesariamente obligado que uno los identifique porque también hay una serie de criterios ahí que se aprenden conforme se ven pacientes para elegir a quienes son los más analizables y también la disponibilidad de las pruebas hace que uno elija de una manera diferente de todos los pacientes con agregación familiar de cáncer solo la mitad tienen una predisposición genética identifical justamente porque se acomodan los genes igual que se acomodan en esta gráfica de X y Y en este pastel la proporción también tiene un acomodo también importante entonces los genes de alta susceptibilidad representan una cuarta parte de este pastel los genes de moderada perdón de alta susceptibilidad pero con una clínica bien identificable o sea estos genes originan síndromes como síndrome de Coden que tiene características clínicas y dermatológicas bien identificables Putes-Jeggers también que es un síndrome clínicamente identificable aunque algunos pacientes de repente nos hacen la travesura de no tener los datos clínicos pero sí la poliposis y Lifraumeni que también es un síndrome de predisposición de los más escandalosos clínicamente y existen estos genes de moderada susceptibilidad que son los mismos que les presentaba yo en la otra en la otra diapositiva y que tienen a lo mejor ya no este porcentaje sino una representación mucho más amplia y la representación va a ser diferente por población definitivamente y los genes de baja susceptibilidad se están acumulando y se están identificando cada día más y más más genes pero también hay que tener en mente que va a haber un porcentaje considerable entre un 40 o hasta un 60% de pacientes que van a tener una prueba genética negativa aunque tengan inicio temprano agregación familiar triple negativo ovario ceroso epitelial cáncer de ovario epitelial por ejemplo y aún así esos pacientes pues aunque tengan una prueba genética negativa necesitan asesoramiento genético y identificación del riesgo por las características clínicas que puedan tener yo tengo en seguimiento varias familias que tienen una prueba genética negativa completamente pero uno prácticamente puede mejorar su vigilancia y diseñarla quizá no con la misma seguridad que cuando se identifica una variante patogénica o probablemente patogénica de genes de alta susceptibilidad pero sí una pues muy cercana una vigilancia muy cercana y no no sea de alta y que se vaya a su casa a desarrollar un siguiente tumor sino que se tenga el cuidado de tener una vigilancia adecuada entonces el riesgo genético de cáncer de mama ha incorporado nuevos genes les decía yo que BRCA1 se identificó en 1994 BRCA2 en 1992 pero actualmente existe una heterogeneidad genética o sea hay varios genes por eso es que hoy día preferimos el análisis de paneles multigen que son la herramienta porque antes o lo que la mayoría de los ginecólogos oncólogos médicos de primer contacto tienen en mente es que estos son los genes responsables del riesgo genético de cáncer de mama y solicitan estas pruebas y además también la farmacéutica está apoyando con el análisis de esos genes y eso es muy útil definitivamente y se agradece ese apoyo para el análisis de los pacientes pero nos podemos quedar fuera con varios genes que están aquí enlistados y BRCA1 y BRCA2 son parte de este espectro pero la lista de genes creció considerablemente y también esta lista de genes varía de población a población nosotros en el instituto hemos identificado que hay otro gen más que no les puse por aquí que se llama CDKN2A que da un síndrome de predisposición a melanoma cáncer de páncreas y hemos identificado la misma variante en ocho familias al menos en este momento y además ya había sido reportada por una investigadora en Los Ángeles entonces y seguramente eran unos pacientes de origen mexicano entonces los paneles también varían de población a población y no toda solución comercial de evaluación de riesgo genético va a servir para todas las poblaciones y todos los pacientes entonces lo que asesoramos lo que explicamos en la consulta es el riesgo absoluto que se confiere para cáncer y aquí vemos el efecto de BRCA1 y BRCA2 sigue PALB2 pero en México pocas pacientes tienen PALB2 y CHEC2 es el gen de más el tercero en importancia o en frecuencia en nuestra población y aquí hay otros genes que se asocian al riesgo pero cuando vemos la comparación del riesgo poblacional que varía de 10 de 9 a 11% más o menos de diferentes poblaciones y a lo mejor en México valdría la pena tener ese riesgo absoluto de los pacientes yo no he encontrado una publicación que lo identifique o que lo asegure así tajantemente pero el riesgo que incrementan los otros genes las variantes en otros genes pues es tan considerable como para tener un paso más en el manejo de estos pacientes el riesgo de estos genes sobrepasa 30% y entonces se consideran de alto riesgo o de alta penetrancia y los genes CHEC2 BART1 ATM RAT51 los C y D sobrepasan el 17% y son los de riesgo intermedio todo lo que queda por debajo de esto pues es riesgo moderado en pacientes en seguimiento prospectivo entonces la probabilidad de desarrollar cáncer de mama en la población general es de 10 12% aproximadamente y dependiendo de la población y la edad de la paciente pero identificar su riesgo alto nos sirve para identificar el riesgo de desarrollar cáncer de mama por primera vez que varía desde un 50 hasta un 80% como un evento de ocurrencia o sea que tengan cáncer por primera vez y lo útil de esta tecnología es que se puede identificar a mujeres jóvenes con riesgo de cáncer y se les designa en Estados Unidos como previvores estos pacientes que tienen riesgo genético pero no han desarrollado cáncer esa es una gran ventana de oportunidad y desafortunadamente para los servicios de salud es una situación que no está resuelta pero en los servicios de salud disponibles identificar este riesgo es súper útil para los pacientes y también tendríamos que educar también a los pagadores de los análisis y de las cirugías y el seguimiento para que contemplen estas probabilidades y tengamos una buena forma de resolver esta situación además estas pacientes muchas veces me preguntan pues si ya tuvo cáncer de mama para qué necesito hacerle la prueba genética si ya lo tuvo pues existe este riesgo de desarrollar cáncer de mama por segunda vez con una probabilidad del 40 al 60% en la mama contralateral por el riesgo genético más el riesgo de la edad por ejemplo o de los tratamientos que se hayan utilizado y las pacientes que se ubican entre el riesgo poblacional y el riesgo alto las de penetrancia alta pues son pacientes con riesgo intermedio que están entre el 13 y el 40% pero estas pacientes pueden llegar a tener este riesgo por otros factores ambientales ¿no? un cigarro alcohol sedentarismo y obesidad etcétera ¿no? o algunos tratamientos también que que se hayan instalado en las pacientes y que tengan que ver con terapias hormonales etcétera que van a llegar a remedar estas probabilidades y estos porcentajes y eso también se puede calcular en la consulta ¿no? y obviamente elegir en base al riesgo o beneficio o sea no se trata tampoco de quitar alguna terapia ya instalada sino más bien ver cuál es el riesgo y mejorar esa vigilancia en el paciente esta es un es una gráfica de los pacientes que evaluamos como parte del proyecto de tesis de maestría y es la accionabilidad clínica a través de los síndromes de predisposición de mama y avario excluyendo BRCA1 y BRCA2 o sea BRCA1 y BRCA2 digo yo que están muy muy pisoteados o sea ya están muy visitados y sabemos más o menos la vigilancia aunque vale la pena recordarla y llevarla a cabo pero en las pacientes en las que identificamos eran 204 pacientes y les hicimos una evaluación de un panel multigen identificamos todos estos genes ¿no? que son una buena cantidad me parece que son 9 y la vigilancia conforme a las guías o sea no lo que nosotros pensáramos que tenía que hacerse sino lo que ya está establecido en las guías clínicas por gen nos permitió referir a los pacientes a vigilancia de cánceres de tracto digestivo como colon cáncer gástrico viabiliar e intestino delgado en más del 60% también las pacientes requerían una evaluación del tejido del ovario en menos del 30% tenían riesgo de desarrollar cáncer de mama contralateral en el 12% aunque aquí yo incorporaría el riesgo que da CHECK2 pero eso no está en las guías se supone que bueno no está calculado el riesgo de cáncer de mama contralateral el riesgo para cáncer de piel como melanoma también es considerable y el riesgo de cáncer pancreático estas son la vigilancia que requieren los pacientes y pues se refieren a gastronetrología y endoscopía para su vigilancia los oncólogos médicos también participan en esta evaluación de estos sitios de cáncer con estudios de imagen estudios de laboratorio etcétera y y una parte que es muy del asesoramiento genético en donde colaboramos con los biólogos de la reproducción ginecólogos y obstetras y que es el asesoramiento genético o sea el explicarle a la persona que tiene un riesgo de tener un hijo con una enfermedad genética recesiva y eso ocurre en casi 40% de las pacientes porque si su pareja tiene una variante en ese mismo gen tienen la probabilidad de tener un hijo con anemia de Fanconi ataxia telangiectasia y una forma de predisposición genética de cáncer pediátrico que se llama deficiencia de reparación por bases mal apareadas cuando ambos padres tienen variantes en los genes del síndrome de Lynch entonces esos pacientes pueden beneficiarse considerablemente con una con unos métodos de reproducción asistida para lograr o identificar que los hijos que quieren planear tener no tengan esta condición porque si ocurriera pues estaríamos haciendo inadecuadamente nuestro trabajo al respecto y eso pues conlleva una planeación preconcepcional entonces esta es la gran accionabilidad que tienen los paneles multigen quitando BRCA1 y BRCA2 que tienen también su vigilancia y su manejo y que son la mayoría de los pacientes en en la mayoría en esta serie de pacientes que nosotros tenemos el y también hay publicaciones recientes de este año que expanden el perfil de tumores que se asocian a BRCA1 y BRCA2 para que no olvidemos esos genes esto es lo digamos lo novedoso de del riesgo y se evaluaron a través del uso del análisis en más de 100.000 individuos para 14 tipos de cáncer diferentes mediante el uso del expediente electrónico entonces aquí no hay un sesgo de selección de los pacientes como hacemos generalmente en la consulta son pacientes que son identificados con una variante tienen su vigilancia convencional por el gen pero además llegan a desarrollar otros tipos de cáncer esta serie de pacientes son pacientes asiáticos son japoneses y a lo mejor ahí hay un efecto al respecto del riesgo para cáncer gástrico pero también vemos que hay riesgo para linfoma para cáncer de pulmón y para vías biliares entonces a lo mejor necesitaríamos incorporar eso en la vigilancia de los pacientes sobre todo si hay historia familiar positiva y eso para BRCA1 y para BRCA2 se incrementa el riesgo de cáncer cérvico uterino y también endometrio esófago y cáncer gástrico porque en realidad los genes fueron descubiertos a partir de la agregación de familias con cáncer de mama se hizo un análisis muy elegante para poder identificar dónde estaba el gen localizarlo secuenciarlo clonarlo y saber que y ponerle el nombre de BRCA1 pero a veces el nombre del gen nos limita la accionabilidad clínica y no pensamos que pudiera estar explicando otros tipos de cáncer en los pacientes ese es un estudio que tiene el sesgo de ese grupo poblacional pero también es un estudio que nos deja ver que quizá no estamos evaluando complementariamente a todos los pacientes y también quizá deberíamos de mejorar la vigilancia en los tumores gastrointestinales en BRCA1 y BRCA2 para llevar a cabo todo o para darle toda esta información a los pacientes se hace algo que se denomina asesoramiento genético o asesoramiento genómico porque también implica explicar sobre varios genes al mismo tiempo o el tipo de tecnología que se va a utilizar para analizar todos los genes y este es el proceso de ayudar a las personas a entender y adaptarse a las implicaciones tanto médicas psicológicas y familiares que esa es una parte también muy importante de recibir la noticia de tener cáncer y además saber que es hereditario en ocasiones pues es un segundo golpe psicológico bastante importante para los pacientes porque siempre hay esta sensación de culpa pero la variante genética ahí está y el riesgo genético de esos pacientes ahí está yo creo que es mejor identificarlo y ponerle accionabilidad que dejar lo que suceda espontáneamente y nos encuentre después de ese riesgo en México el asesoramiento genético es llevado a cabo por el médico genetista en Estados Unidos y en otras partes del mundo hay asesores genéticos que generalmente son de formación de psicología enfermería trabajo social pero en México el genetista clínico un médico genetista como un servidor lleva a cabo este asesoramiento después de que se hizo el diagnóstico entonces participamos en el diagnóstico de los pacientes en conjunto con todo el grupo multidisciplinario de cáncer y después les explicamos o asesoramos sobre el riesgo y las implicaciones médicas psicológicas y familiares de una prueba genética y es un trabajo bastante amplio y que en ocasiones al oncólogo saturado en la consulta o al ginecólogo oncólogo saturado en la consulta con pacientes que les tiene que salvar la vida la parte del asesoramiento genético pues quizá no sea la más adecuada o la más completa además de que algunos conceptos y algunas características de las familias pues pueden pasarse por alto entonces justamente de aquí nace pues esta rama del asesoramiento para cáncer hereditario cáncer familiar y riesgo genético de cáncer voy a platicarles por último dos ejemplos de historia familiar de pacientes con ausencia uno de ellos con ausencia de historia familiar pero cáncer de mama a una edad temprana que es una familia muy amplia de varios miembros también mujeres y esta paciente tuvo cáncer de mama triple negativo a los 39 años de edad y entonces pues si uno se apega a que pues si es hereditario tendría que haber familia afectada vemos aquí que realmente no quizá la explicación es que este esquema de familia paterna pues es bien cortito y los abuelos fallecieron y el papá tiene 89 años y no ha desarrollado cáncer por alguna razón los varones tenemos cierta protección para el riesgo que confieren estas variantes genéticas entonces a lo mejor no hemos hecho el estudio en los padres de esta paciente pero pero a lo mejor esa podría ser la explicación porque este este lado de la familia si tuviera la variante muy probablemente ya hubiera dado problemas al respecto y entonces en ella identificamos una variante de BRCA2 patogénica y con ello nos dimos cuenta que los criterios más amplios funcionan también que son útiles para identificar el riesgo de los individuos y otro ejemplo es que no todo el riesgo de cáncer de mama es BRCA1 y BRCA2 que creo que es un mensaje que les he tratado de transmitir en la mayoría de las diapositivas este es un esquema familiar también bastante amplio pero aquí hay un acercamiento de una paciente con cáncer de mama a los 48 que en ese momento la prueba tenía 54 hermanos sanos sin descendencia y una madre sana en relación a cáncer pero con presión arterial alta y tías abuela y una tía abuela con cáncer de mama a unas edades yo he visto mucho este efecto de edad en las generaciones anteriores en las familias que seguramente tienen esta misma predisposición pero los factores ambientales seguramente son los que están dando esta edad de presentación en relación a la edad de otros individuos o familias sin embargo en este caso no tenemos la certeza de que haya sido heredada de alguno de los dos pero justamente eso es lo que tendríamos que hacer analizar a los padres para saber de dónde se heredó la variante entonces esta familia parece muy BRCA1 o BRCA2 si hubiera sido hecho con ese panel de solo esos dos genes el resultado hubiera sido negativo y entonces tendríamos un falso negativo porque esta paciente tiene un gen con una vigilancia médica diferente que es CHEC2 que es mi gen favorito el plan de vigilancia de estos pacientes es riesgo de cáncer de mama contralateral pero en lugar de riesgo de cáncer de ovario que eso también es debatible porque hemos visto muchas familias con mama ovario con CHEC2 el riesgo también se eleva para cáncer de colon entonces si hubiéramos pensado que es BRCA1 o BRCA2 y tenemos la prueba disponible o no la tenemos y no tenemos la certeza de que está realmente negativa y no se hace un panel no se puede identificar este riesgo asociado al gen CHEC2 y tampoco se puede instalar una buena vigilancia adecuada en esta paciente por eso es que es muy útil la identificación de la variante causal utilizando un panel amplio pero también demasiados genes o muchos genes no es mejor genética de repente hay paneles que tienen 140 300 genes y esto es solamente lo que les estoy explicando es variantes germinales variantes que identificamos en sangre venosa o en saliva y de repente analizar más genes no es tan útil en un programa que tenemos en el instituto secuenciamos 144 genes pero reportamos solo 21 que sabemos 22 perdón que sabemos que son genes accionables clínicamente porque si de repente encuentro una variante probablemente patogénica en un gen que nadie conoce que nadie ha reportado pues que voy a hacer con ese paciente obviamente se transforma en un caso de investigación pero clínicamente que es lo que se hace con ese paciente entonces no sabríamos para dónde caminar con ese paciente con esa variante entonces mejor acotar lo que es reportable clínicamente y útil para una persona y dejar a un lado con la posibilidad de realizar más investigación los genes novedosos que podríamos llegar a identificar muchísimas gracias por su atención y pues estoy muchas gracias al doctor Flores por su presentación excelente presentación ya vamos a hablar ahora de los cambios en el paradigma quirúrgico en cáncer de mama para eso tenemos al doctor Alejandro Alfaro el doctor Alejandro Alfaro es cirujano especialista en cirugía oncológica adscrito también al hospital médica sur y agradezco mucho Alejandro que nos hayas aceptado dar la presentación algunos días muchas gracias por la invitación la verdad es que es un honor siempre estar por acá y ser parte como de este equipo y de este plan que se viene vamos a hablar acerca de la cirugía del tratamiento quirúrgico cuando estamos hablando en el contexto de cáncer de mama entonces hablaremos de la parte de cirugía de control local cuando estamos hablando de cáncer de mama parte de aquí no por el cliché de iniciar las pláticas con una definición operacional pero sí que quede claro o que sea muy importante cuando estamos hablando de cáncer de mama perdón no sé qué pasa perdón cuando estamos hablando de cáncer de mama después de la de la definición de la OMS estamos hablando de múltiples enfermedades que comparten ciertas características y cuando hablamos de cáncer de mama en particular el espectro tanto de agresividad como de comportamiento biológico como de susceptibilidad al tratamiento cambia de acuerdo al subtipo histológico que tenemos y al momento de la enfermedad en que encontramos a las pacientes ya se comentó y bueno en México sigue aumentando la incidencia de esta enfermedad uno de cada ocho mujeres a lo largo de su vida tendrá cáncer de mama y por eso bueno la importancia de no quitar el dedo del renglón en cada uno de los momentos de esta enfermedad normalmente así es como este proceso o estos pasos cuando estamos hablando del tratamiento de esta enfermedad una paciente con una lesión sospechosa que se diagnostica a manera de autopalpación de un tamizaje posteriormente un abordaje diagnóstico tener toda la información acerca del momento de la enfermedad de las características específicas de la misma y posteriormente esta toma de decisiones con relación al orden y al tipo de tratamientos tanto locales como sistémicos en este caso hablaremos del tratamiento local cuando estamos hablando de cirugía y de radioterapia en el contexto de esta enfermedad y normalmente así es se llega al tratamiento posteriormente la parte de la quimioterapia la radioterapia y la paciente bueno comienza su periodo de vigilancia lo que no vemos y que es muy importante es que apenas empieza todo un proceso de una paciente superviviente que tiene muchos aspectos que cuidar a manera de consecuencia de consecuencias que no solamente son psicológicas de autoimagen de vida sexual sino de consecuencias físicas y de secuelas de todos los tratamientos que se tienen entonces por eso la importancia de conocer esto de informarnos con relación al cáncer de mama no solamente al momento del tratamiento sino en todo este proceso que nos toca apoyar a nuestras pacientes ¿qué le vemos de forma inicial al cáncer de mama? primero la etapificación es decir el momento en el que está la enfermedad que tiene que ver con el tamaño del tumor que vemos qué tan agresivo qué tanto se ha movido hacia la piel hacia la parrilla costal qué tanta afección tenemos de los ganglios inicialmente de la axila si estos se vuelven un conglomerado ganglionar si estos se vuelven hacia supra o infraclaviculares si hay o no enfermedad si hay o no enfermedad a distancia al inicio posteriormente y sabemos que a manera de darle apellido y otras características tenemos subtipos moleculares es decir ¿qué le ve el patólogo con la inmunostroquímica en el microscopio a este tipo de tumor para poder establecer el comportamiento de estas lesiones es decir qué tan agresivas son y qué tan susceptibles son tratando de predecir estos comportamientos biológicos y que todo esto se traduce en pronóstico y en toma de decisiones con relación al orden y al tipo y a la agresividad nuestra con relación al tratamiento nos basamos en diferentes guías todo basado en estudios donde se demuestra la efectividad de los tratamientos pero todo en el contexto de una unidad funcional yo creo que es una de las grandes revoluciones que se tiene en la oncología que se deja de tener como esas decisiones unilaterales y se toman decisiones con un equipo en los cuales se toman decisiones por parte de diferentes especialistas de cirugía de radiología de radioterapia de oncología médica de navegación las enfermeras del área del centro oncológico los patólogos etcétera etcétera y muy importante la paciente entonces aquí este es un ejemplo donde vemos que estas unidades funcionales tienen ciertos modelos o ciertos puntos objetivos que se deben de cumplir para poder medir la efectividad de la misma de igual forma aquí vemos como un reporte ideal donde vemos las características con relación al estado pre o postmenopáusico con relación a las características del tumor en relación a tamaño a afección ganglionar los apellidos que platicamos con relación a receptores hormonales a otros marcadores que se le hizo pero muy muy importantemente y se debe mencionar en todos aquellos casos en los cuales estemos tomando decisiones de nuestras pacientes cuál es la preferencia de la misma con relación al tipo de cirugía y con relación a la secuencia del orden del tratamiento cuando hablamos del orden la primera pregunta que nos viene es primero cirugía primero quimioterapia a quiénes realmente en términos generales aquellas lesiones muy tempranas con perfiles hormonales o con subtipos moleculares indolentes o poco agresivos pueden ir a cirugía de entrada aquellas lesiones localmente avanzadas o avanzadas o que a lo mejor nos va a ayudar esta quimioterapia a reducir el tamaño de la lesión para poder llevar a la paciente una cirugía más conservadora van a quimioterapia de entrada ¿cuáles son las ventajas o qué es lo que tienen que saber nuestros pacientes con relación a por qué nosotros como cirujanos decidimos que la vamos a mandar de forma inicial a quimioterapia incluidas aquellas lesiones que parecen o que son resecables de entrada las ventajas y lo que tenemos que saber es que podemos lograr una conversión primero hacer una cirugía menos grande una cirugía con un mayor porcentaje de márgenes negativos si lo queremos ver así pero una cosa muy importante es valorar la respuesta tenemos la posibilidad de tener un modelo de respuesta en vivo es decir una paciente recibe quimioterapia neodivante vamos a valorar su respuesta después de la cirugía por patología y esto nos va a conferir tanto un modelo pronóstico para poder hablar con la paciente después como nos va a poder hacer o nos va a poder dar esta información para diferentes cambios de estrategias de tratamiento a posterior ya hablando como tal de la cirugía en cáncer de mama tiene dos objetivos principales el primero es el control local es decir quitar el tumor asegurándonos que no quede nada a nivel donde está la lesión en mama y de igual forma el control a nivel de esas metástasis ganglionares existen en términos generales dos procedimientos una que es una mastectomía en la cual es la remoción completa de la glándula la cual puede ser radical que es como se iniciaron a hacer estos procedimientos donde son la extirpresión completa de la glándula incluyendo el pectoral mayor el pectoral menor aquellas mastectomías radicales modificadas en las cuales se conservan los músculos pectorales pero se hacen disecciones ganglionares a diferentes niveles y aquellas que pueden ser preservadoras de piel en aras de una reconstrucción existen también y muy en el tenor de lo que se platicó en la plática previa aquellas cirugías que son reductoras de riesgo se llaman reductoras de riesgo porque aunque el objetivo es hacer una mastectomía total siempre queda alguna porción un porcentaje mínimo de células de tejido mamario que llega a ocurrir en un porcentaje muy pequeño que pueden volver a presentar o tienen cáncer de mama a ese nivel por eso son reductoras de riesgo no se llaman profilácticas cuando estamos hablando de la cirugía conservadora de mama cuando se empezó a adoptar este término se hablaba de lumpectomías de cuadrantectomías de tumorectomías cuando ya se ha quedado en desuso un poco estos términos a manejarlo como cirugía conservadora de mama es decir hacer una cirugía en la cual se reseca el tumor con un margen de tejido sano en el cual se garantice que todo eso está fuera de la glándula y hay una variante que se llama cirugía oncoplástica en las cuales se hacen técnicas quirúrgicas en las cuales nos permite resecar tejido en una mayor cantidad y en localizaciones en el cual el resultado representa o resulta en algo razonablemente estético de acuerdo a la evolución cuando estamos hablando del cáncer de mama o de la cirugía del cáncer de mama de forma inicial Halsted que es como nuestro padrino o nuestro ídolo cuando estamos hablando de cirugía oncológica de forma inicial no tanto por la afección a esos órganos sino entendiendo que se trataba de una enfermedad invasiva acuña y empieza con este término de cirugías radicales en las cuales el objetivo es quitar de raíz esa lesión entonces se hacían cirugías muy grandes mutilantes en las cuales se hacía la mastectomía con resecciones en bloque incluyendo tanto pectoral mayor como pectoral menor posteriormente en Milán empieza el concepto de las cuadrantectomías sobre todo por el doctor Humberto Veronesi y de ahí se empiezan a hacer estudios y los primeros resultados cuando se compara los resultados a mediano y a largo plazo de hacer una mastectomía total contra una cirugía conservadora de mama como una tercera revolución y hablando un poquito de este término en el cual se considera el cárcer de mama como una enfermedad sistémica desde su inicio tenemos los estudios más extensos por parte del doctor Fisher ¿cuáles son los beneficios de una cirugía conservadora de mama? pues que sabemos que en términos oncológicos es equivalente si no no se ofrecería existe beneficios con relación a la estética con relación a la calidad de vida la funcionalidad y el riesgo de recurrencia ya demostrado a largo tiempo es el mismo a largo plazo con estudios comparativos después de 10 años siempre y cuando esta se acompaña de radioterapia y esta es la tendencia en nuestro país se van el número de mastectomías totales va en disminución y el número de cirugías conservadoras va en ascenso en términos generales en esto consiste una mastectomía es una incisión en uso haciendo unos colgajos subcutáneos hacia superior y hacia posterior de forma que lleguemos hacia la fascia del pectoral resecando todo en bloque de medial a lateral y posteriormente llegando hacia los ganglios de la axila de acuerdo al estadio clínico de la axila se hará un ganglio centinela que se hablará del más adelante o se hará una disección axilar formada y esta es la incisión que normalmente tenemos son pacientes que salen con un drenaje que normalmente tienen que estar al menos una noche hospitalizadas que se vuelve una cirugía mutilante y que es como lo que tenemos en nuestra cabeza cuando estamos hablando de la cirugía o de una mastectomía para cáncer de mama cuando hablamos de una cirugía conservadora el objetivo es quitar el tumor con un margen de tejido sano o sea nuestro margen cuando hablamos de carcinoma invasor es que hay un margencito de celulitas negativas por lo cual podemos ser como muy localizados cuando hablamos de un carcinoma en sitio es un poquito más pero siempre y cuando tomando en cuenta la relación de la mama con el tumor no hay reglas con relación a tamaños absolutos del tumor para poder ofrecer este tipo de cirugía pero sí con relación a la disposición y la proporción del tamaño del tumor con la mama para que el resultado estético sea favorable existen contraindicaciones sabemos y lo mencioné ahorita son equivalentes son oncológicamente equivalentes siempre y cuando vayan acompañadas de radioterapia y hay estudios donde pacientes después de los 70 años se pudiera omitir en casos seleccionados pero en términos generales es algo que debemos de saber y es algo que debe de saber la paciente desde la propuesta es ocológicamente equivalente siempre y cuando vaya acompañado de radioterapia después de la cirugía conservadora las contraindicaciones son aquellas pacientes embarazadas en el segundo y tercer trimestre en aquellas pacientes con imposibilidad de obtener márgenes negativos es decir que tenemos se hace una cirugía conservadora tenemos un reporte de patología con un margen positivo y no es posible hacer una ampliación en aquellos pacientes con enfermedades del tejido conectivo que son contraindicaciones relativas y que se individualiza de acuerdo al caso las incisiones para una cirugía conservadora de mama van de acuerdo a la disposición de las líneas de la piel tenemos varios objetivos con relación al manejo estético con relación a que se esconda la cicatriz y que podamos en esa que se llama mama social que es la que se asoma en un vestido con escote o a nivel de la axila que se puede esconder obviamente nuestro objetivo principal es lograr márgenes negativos y un resultado estético razonable todo lo demás son principios que llevamos a cabo para poder cumplir como esa expectativa que se ha platicado con la paciente cuando hablamos de lesiones que no son palpables normalmente lo que hacemos es con ayuda por parte de mastografía con la doctora Lili se coloca un arpón o se coloca una guía de forma que esa es nuestra nuestra guía por coordenadas y eso es lo que nosotros mandamos con un margen de tejido hacia patología y hacia hay diferentes cosas que se pueden hacer en el transoperatorio o en el post quirúrgico para disminuir esa tasa de márgenes positivos lo que hacemos aquí en el hospital se manda la pieza en ese momento para que se le haga un segundo estudio corroboramos que se encuentra la lesión dentro del arpón y con un margen de tejido razonable sano y esa es como parte de eso que hacemos para disminuir esa tasa de márgenes positivos aún con todo lo que se puede hacer hay varias reglas o varios principios que se tienen que seguir cuando queremos disminuir estas tasas que pueden ir hasta un 10 hasta un 15% son aquellas pacientes que sabemos que se tienen que discutir con relación al tipo de tratamiento como parte de una unidad funcional aquellas en las cuales contemos con un adecuado estudio de imagen preoperatorio aquellos en las cuales la biopsia inicial no sea una biopsia excepcional sino preferentemente una biopsia por trucut que es un tema muy importante lo que tenemos que ir evolucionando con relación al manejo del cáncer de mama y cuestiones muy técnicas muy específicas con relación al marcaje de la pieza y con relación al rasurado a lo mejor de los márgenes al momento de la cirugía otra opción que tenemos es la cirugía oncoplástica en la cual se hacen diferentes maniobras de movilización del tejido de forma que nos permita sobre todo en localizaciones que se pudieran retraer o que pudieran hacer mucho más pequeña la mama nos permiten hacer resecciones amplias con márgenes negativos y posterior cirugías que remodelan en ese sentido y simetrizan los resultados estéticos ¿cuáles serían algunas indicaciones? es una cirugía que normalmente se debe hacer en conjunto con alguien de cirugía plástica hay gente que se dedica y que es no es tan fácil poder llegar a estos resultados porque es una combinación de lo que quiere el oncólogo que son resultados oncológicos y de lo que quiere el cirujano plástico que son resultados estéticos son sobre todo lesiones que ocupan más del 15% de la mama lesiones centrales y mediales y tumores pequeñas en mamas pequeñas con relación al manejo de los ganglios axilares para el cáncer de mama sabemos que es el principal sitio de metástasis entonces de forma inicial y viendo que esta es la principal vía de diseminación todas las pacientes con cáncer de mama independientemente de que hubiera evidencia que estuvieran positivos o no en la revisión de los estudios de imagen inicial se hacían disecciones ganglionares es decir se quitaban todos los ganglios linfáticos de un territorio a nivel de la axila que es un territorio de drenaje compartido con el brazo entonces había resultados o había efectos secundarios con relación al infedema a edema del brazo por interrupción de ese drenaje linfático y daño con relación a la disección muy cerca de los nervios entonces una opción que tenemos sobre todo o que se fue desarrollando sobre todo en aquellas pacientes que de forma inicial tienen ganglios axilares tanto clínica como por imagen negativos es la adopción del ganglio centinera sabemos que la vía del drenaje linfático de la mama es predecible sabemos que lleva cierto orden y el objetivo es encontrar el primer relevo ganglional es decir el primer ganglio en la fila de forma que ese lo mandemos al patólogo y el patólogo nos diga si efectivamente tenemos enfermedad microscópica que es en el ganglio el que le correspondería o si nos quedamos tranquilos con ese ganglio negativo porque suponemos que los restos o los siguientes en el camino o en la fila pues serán negativos aún y ahora sabemos en aquellos pacientes que negativizan después de la quimioterapia se pueden llevar a estas disecciones selectivas con la manera de ganglio centinela y sabemos que aún en aquellos casos en los cuales tenemos metástasis en menos de tres ganglios y se identifican o se diagnostican a manera de ganglio centinela no es necesario completar una disección radical de axila sino en aquellos pacientes que van a una cirugía conservadora de mama en las cuales se va a radiar la mama solamente es necesario hacer una extensión de esta parte y bueno para terminar esto es parte de lo que de lo que habíamos o lo que se comentó en la plática previa a quién es una mastectomía reductora de riesgo es algo que requiere mucha consejería que requiere que la paciente si bien es la que toma la decisión final tenga toda la información nuestros pacientes entienden perfectamente en todo momento la parte de la medicina paternalista ya no debe de existir en este país y nos sorprendería entender o ver qué tanto nuestras pacientes tienen el conocimiento desde antes cuando empezamos a platicar y a negociar con ellas con relación a este tipo de procedimientos y la otra tema que pudiera darse una plática completa nueva es con relación a la reconstrucción inmediata en términos generales intentamos que haya reconstrucciones inmediatas en todos los pacientes de acuerdo al tratamiento que sigue o sea en aquellos pacientes que van a ir a radioterapia o que sabemos que van a ir a radioterapia aún en el contexto de una mastectomía total preferimos que la reconstrucción sea con tejido autólogo y no con expansores o implantes pero no ya las indicaciones para hacer una reconstrucción en segundo tiempo cada vez son menores y es parte de las preguntas con las que debe llegar la paciente tanto con nosotros como con el cirujano plástico a manera de conclusión la cirugía es parte del tratamiento multidisciplinario o sea no es el tratamiento principal no es el tratamiento más importante solamente parte de este tratamiento multidisciplinario en el cual todos nos ponemos de acuerdo para poder mejorar cada una de las estrategias cada vez tendemos a ser menos agresivos con relación a cirugías menos mutilantes en aras obviamente del beneficio de los efectos secundarios para la paciente y si hay algo que va a impactar además del tamizaje y además de la adecuada referencia va a ser manejar estas pacientes en el contexto de una unidad funcional o un equipo multidisciplinario muchas gracias muchísimas gracias al doctor Alfaro por su excelente presentación y bueno por último por último vamos a dar esta presentación que nos habla un poquito de la ruta que conlleva la paciente con cáncer de mama es muy importante y ya se ha explicado mucho poder definir qué es el cáncer el cáncer viene de una célula mala en el cuerpo una célula que no pasa por esta por este control de calidad dentro del cuerpo que detecta las células que tienen características de ser malas y que empieza a crecer y para que un tumor se vea en un estudio tiene que medir por lo menos alrededor de medio centímetro y para que un tumor mida medio centímetro tiene que estar compuesto alrededor de medio billón de células malignas y ya un tumor que es visible en un estudio se puede convertir en una enfermedad que pone en riesgo la vida de los pacientes ahora qué es el cáncer no es una enfermedad son pacientes y personas que tienen esta enfermedad y que tenemos que cuidar y que tenemos que tratar de manera muy importante porque es una paciente que tiene una vida importante ahora el cáncer de mamá ha sufrido cambios y ya lo han comentado mis colegas como sabemos que el cáncer de mamá no es solo una enfermedad es un grupo muy importante de diferentes enfermedades y aquí vemos cómo se caracterizaba en 2014 cómo esto ha cambiado al 2016 y cómo hoy si tomamos únicamente una partecita de los pacientes o de las pacientes que tienen este tipo de tumor lo podemos subclasificar todavía en diferentes enfermedades y esto a nosotros a todos los involucrados en el tratamiento del cáncer de mamá nos ayuda a tomar decisiones principalmente de tratamiento y podemos individualizar el tratamiento a las características del tumor de cada paciente ahora qué es lo que sucede con el paciente o con la paciente que tiene cáncer de mamá pues lo primero que vemos es pues una sorpresa del diagnóstico probablemente después venga miedo secundario a tener este diagnóstico después seguramente vendrá pues una aceptación de la enfermedad y del diagnóstico y después se acercan a los médicos se acercan a los familiares y todos nosotros podemos apoyar a la paciente para que este traslado de la enfermedad y del tratamiento sea lo mejor posible y siempre tengamos a las pacientes con esta sonrisa que las debe de caracterizar por toda la vida ahora para que una paciente tenga cáncer de mamá existen algunos factores de riesgo hay algunos factores de riesgo que se pueden modificar y otros factores de riesgo que no se pueden modificar sin embargo el 75% de las pacientes que tienen cáncer de mamá no tienen un factor de riesgo específico si obviamente el no fumar si obviamente en este país donde tenemos un alto grado de sobrepeso y obesidad también el tener una vida sana ayuda a reducir el riesgo de tener este tipo de enfermedades y como platicaba ahorita este el doctor Alfaro como al momento en que Angelina Yoli sale a la luz y platica su caso donde pone un caso pues bastante importante donde probablemente su mamá no tuvo la posibilidad de abrazar a sus nietas porque le dio cáncer de mamá en una edad temprana y falleció por la enfermedad este pues muchas pacientes el efecto Angelina Yoli hizo que muchas pacientes inclusive se empezaran a hacer mastectomías sin tener un diagnóstico o una indicación muy precisa lo que si se vio de manera muy importante es una elevación en la referencia a consejo genético de las pacientes lo cual nos ayudó a que estas pacientes fueran con el experto a que les pudiera explicar si vale la pena o no hacer este tipo de procedimientos porque definitivamente no son procedimientos que están indicados para todas las mujeres a nivel internacional tiene sus indicaciones muy precisas y hay que ir con el experto para que nos diga si somos candidatas o no a este tipo de procedimientos sabemos que la detección temprana del cáncer de mamá es de suma importancia los médicos únicamente detectamos alrededor del 9% de los casos de cáncer de mamá la misma paciente detecta prácticamente en su mayoría los casos de cáncer de mamá por eso la importancia de la autoexploración en todas las mujeres en nuestro país que nos va a ayudar a detectar más casos de cáncer de mamá ahora el tratamiento del cáncer de mamá ya que tenemos un buen diagnóstico y un diagnóstico completo desde el punto de vista de patología para saber exactamente qué tipo de tumor es y que también sabemos qué tan avanzada está la enfermedad como bien decía el doctor Alfaro es muy importante que nos juntemos los diferentes especialistas en el tratamiento de este padecimiento para poder tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer primero primero se va a operar la paciente primero les vamos a dar quimioterapia a los pacientes o tratamiento médico o qué es lo que vamos a hacer con nuestros pacientes para que tengan una evolución satisfactoria y que aparte podamos lograr esa curación que se puede lograr hoy en día en un buen porcentaje de las pacientes y esta unión de los diferentes especialistas pues va a lograr que tengamos pacientes como aquí les presento a mi novia Cristina Applegate que tuvo cáncer cáncer de mama y que se hizo inclusive mastectomía bilateral y como pueden ver pues está muy guapa como siempre la ha caracterizado ¿no? entonces la decisión del tratamiento del cáncer debe de ser una decisión conjunta donde nos juntemos los diferentes especialistas y esta decisión debe de ser inclusive desde el diagnóstico para poder tener un diagnóstico certero y poder dar un tratamiento adecuado necesitamos tener una buena imagen una buena biopsia como todos los que ya les comentó la doctora Lilia Navarro y que y que y que bueno ella lo hace de manera espectacular y eso nos ayuda a nosotros a poder tener un mejor tratamiento ¿no? y una mejor decisión de tratamiento obviamente la cirugía que ya la presentó perfecto el doctor Alfaro que ha cambiado en el transcurso de los años y de tener cirugías bastante grandes donde a la paciente inclusive se les dejaba el huesito de la de la del tórax muy junto a la piel ya se pueden realizar cirugías conservadoras que permiten que la calidad de vida y la parte estética de las pacientes cuando esto es posible siempre vamos a favorecer la posibilidad de curar a la paciente y no tanto lo estético aunque es una discusión que tenemos que tener con nuestras pacientes para poder tomar la mejor decisión ya hoy en día se logran cuestiones estéticas mucho mejores y en cuestión de radioterapia aquí les presento una foto de los de los primeros aparatos de radioterapia donde obviamente la protección para el paciente y la protección para las personas que daban la radioterapia pues era nula y obviamente secundario esto pudiera haber algunas consecuencias después la radioterapia ha evolucionado para ser más efectivos y más exactos para el tratamiento de las pacientes y bueno aquí vemos los últimos aparatos que se pueden llegar a utilizar y ahí está la doctora Poitevin donde se da una radioterapia más efectiva y más localizada en el sitio que se tiene que radiar y bueno siempre que hablamos del tratamiento del cáncer y en radioterapia en cirugía e inclusive en quimioterapia tenemos que hablar de tecnología tecnología biomédica para hacer nuevos medicamentos mejores y que sean menos tóxicos también tecnología en radioterapia que haga mejores aparatos que sean más efectivos y menos tóxicos y en cirugía también necesitamos tecnología y aquí les muestro cómo la tecnología ha pasado en los años de un Walkman si algunos de ustedes se acuerdan a un aparato que en ese entonces era grande para guardar muchas canciones a hoy en día que tenemos canciones ilimitadas en nuestros teléfonos pero nunca se nos debe de olvidar que todo vino de un principio que el principio pues para nosotros es curar a la paciente mantener su calidad de vida si es posible curarla si no es posible curarla mantener esa calidad de vida de manera importante y ahora me meto un poquito a la quimioterapia porque la quimioterapia es lo que yo soy experto cuando uno busca quimioterapia en Google lo primero que se muestran son estas imágenes muy negras muy tristes donde parece que una persona le está poniendo al paciente algo muy grave y muchos pacientes nos dicen bueno pues es que la quimioterapia no es algo natural yo prefiero irme a un tratamiento natural pues he de decirles que estas dos plantitas que están aquí y esta esponja marina muy muy bonita son plantas de donde se han sacado algunos productos y algunos medicamentos que hoy un día utilizamos para la quimioterapia entonces la quimioterapia o los medicamentos que utilizamos para tratar a los pacientes que tienen cáncer de mama utilizamos medicamentos que vienen de diferentes partes y hoy en día hablar de quimioterapia es hablar de un mundo de diferentes medicamentos que nos ayudan para el tratamiento de nuestras pacientes y hoy en día lo que intentamos hacer es ser más efectivos dando medicamentos que se llaman terapia molecular dirigida bueno que es la terapia molecular dirigida bueno lo primero que tenemos que saber es cuál es nuestro enemigo no y si alguien no ha visto esta serie veala es espectacular está en netflix se llama hombre contra la abeja este y bueno la forma de atacar a nuestro a nuestro enemigo hay dos formas una es una destrucción masiva y como pueden ver pues terminó quemando toda la casa por una abejita y otra es ver cuál es nuestro enemigo en la célula del tumor y poder detectarlo ver quién está dando problema y pues dar un pues como el chanclazo de las abuelas que le dan directamente como le hacían quien sabe pero a ciegas mandaban la chancla y le daban exactamente al que estaba dando problema y eso es lo que queremos hacer hoy en día con los medicamentos y cada vez lo estamos logrando más ser más dirigidos hacia las células malas para intentar ser menos tener menos efectos adversos y con esto ser más más efectivos en el tratamiento del cáncer ahora gracias a toda esta tecnología y todo lo que platicamos todo el día de hoy es que cada vez tenemos más supervivientes de cáncer y en cáncer de mama probablemente sea el tumor que más que más estudios científicos tengan a nivel internacional y esto obviamente ha permitido que el cáncer de mama se cure en un buen porcentaje de las pacientes y en las pacientes que no se pueden curar porque se detectan en una etapa avanzada los medicamentos y tratamientos como radioterapia como cirugía y quimioterapia que tenemos hoy en día permiten que estas pacientes tengan una vida más larga pero con una buena calidad de vida después del tratamiento pues estas pacientes hay que seguirlas viendo hay que seguirlas cuidando no se vale que una paciente que tenga cáncer de mama y que sobrevive un cáncer de mama pues después infarte por una mala alimentación o que o que tenga complicaciones de una diabetes o que tenga complicaciones de hipertensión hay que cuidarlas darle seguimiento para que para que su calidad de vida sea la mejor posible ahora la calidad de vida es algo muy subjetivo que es la calidad de vida aquí les pongo un ejemplo de un oncólogo de Tijuana el doctor Homero Fuentes me robé esta diapositiva me gustó donde él habla de la importancia para él él es sommelier aparte entonces él habla de la importancia de la calidad de vida en maridar un buen vino con una buena comida para mí la calidad de vida esta es esta es una foto de hace unos ayeres donde pues yo me dedicaba al rock and roll y pues para mí eso es la calidad de vida para mí el estar activo el hacer rock and roll en ese momento y hoy en día pues forma parte importante de mi calidad de vida ahora la calidad de vida de las pacientes va a depender mucho de qué es lo que ellas quieren lograr y para nosotros es muy importante preguntarles a ellas qué es lo que quieren lograr para ir juntos hacia ese camino ahora para terminar esta plática quiero hablar de algunos mitos del cáncer que siempre es muy importante tenerlos en cuenta y saber si realmente son mitos o es una realidad por ejemplo mucha gente dice que los desodorantes pueden dar cáncer hay estudios científicos grandes que demuestran que no hay relación por ese lado pues podemos estar tranquilos hay cáncer de mama en nombre si el 1% de todos los tumores o todos los cánceres de mama suceden en hombres no es un problema de salud pública tan importante como lo si lo es en las mujeres pero si los hombres pueden tener cáncer de mama principalmente aquellos hombres que tienen alguna alteración genética cualquier familia que tenga un hombre con cáncer de mama hay que mandarlo a consejo genético porque eso no es no es una situación común el azúcar o el darle a los pacientes alimentos azucarados produce o promociona que el cáncer avance la verdad es que no los tumores tienen otras vías de agarrar energía y el cuerpo necesita energía también para poder sobrevivir entonces el no dar azúcar no realmente no nos ayuda para el tratamiento de los pacientes el cáncer es contagioso no esto está bien bien estimado en todas las guías internacionales donde un paciente que tiene cáncer necesitamos apoyarlo apapacharlo abrazarlo besarlo y este y apoyarlo en todo lo que nosotros podamos los tintes de cabello dan cáncer la verdad es que hay estudios científicos muy interesantes y muy muy grandes que demuestran que afortunadamente no no hay estudios que demuestren que los tintes de cabello den cáncer los celulares dan cáncer pues tampoco hay varias instancias internacionales que han dicho que los celulares no dan cáncer y bueno implantes mamarios dan cáncer la verdad es que también hay estudios muy muy grandes con miles y miles de pacientes donde también se ha demostrado que no hay una asociación importante entre implantes mamarios y cáncer pues con esto quiero terminar este mi plática y bueno abro el foro a discusión no sé si alguien del auditorio quiera hacer alguna pregunta hacer algún comentario este se anime a platicarnos algo aprovechando que están todos los expertos todavía aquí este no sé si alguien guste tomar palabra hay un micrófono aquí voy a ver si podemos tener algún otro micrófono para que los los expertos puedan dar contestación a alguna pregunta que pueda haber no sé si quieran levantar la mano pasar al frente adelante por favor muchas gracias ahorita nada más ya le van a abrir el micrófono y a ver si tenemos otro micrófono si es posible para para los ahora sí que para los expertos sí doctor yo por ejemplo he sacado citas a genética pero el doctor de genética nada más pregunta dice no hasta ahí oye pero yo venía que me hicieran mis estudios de genes primero no se hacen en México todo se manda a Estados Unidos hay muchos laboratorios de genética en México quizá ya lo hay aquí pero no no lo difunden no lo informan eso es lo que yo quiero recalcar que ya se haga difusión de donde hacerse estudio genético porque el cáncer sigue cada vez más su prevalencia entonces es importante para poder combatir más el cáncer de mama pues necesitamos más difusión en genética es una opinión sí muchas gracias el doctor Leonardo Flores sí hola de nuevo y creo que justo la pregunta va para mí esa también va a ser parte de mi trabajo al incorporarme aquí con ustedes lograr tener las pruebas genéticas disponibles entre las que se hacen en el país también pero también las que tengan mejor calidad definitivamente porque eso es un eso es un punto muy importante al final estamos diagnosticando no cáncer sino un síndrome de predisposición que es un diagnóstico diferente y necesitaríamos la herramienta más adecuada y con mayor sensibilidad y especificidad para llegar a ese diagnóstico y los últimos años ha ido cambiando también nuestra expectativa de qué pacientes pueden llegar a una prueba genética antes sí los criterios eran muy rígidos había que llegar a diagnosticar un síndrome de predisposición en específico y ya cuando se diagnosticaba se perdía la familia por ejemplo o las personas candidatas ya no estaban disponibles porque quizá habían fallecido de alguno de esos tipos de cáncer que tuvieron entonces actualmente las guías han abierto esta posibilidad les digo son más de 20 criterios para seleccionar un paciente y también la propia iniciativa del paciente de hacerse la prueba genética se puede es una forma de ingresar al análisis genético también me ha tocado familias que no tienen historia familiar pero la persona es adoptada o sea más bien no conoce la historia de su familia entonces es una buena ventana para mirar el pasado de la historia familiar a través del estudio genético y el costo la disminución del costo ha hecho que la disponibilidad de la prueba sea mucho más factible pero si se hacen pruebas en el país con bastante calidad algunos laboratorios locales las procesan completamente aquí sin hacer comercial para el instituto pero el Inmegem procesa las muestras completamente de inicio hasta el reporte del resultado y bueno también lo importante es tener una prueba de calidad y no solamente basar todas nuestras recomendaciones sobre la prueba sino también sobre el resto de la información como el árbol genealógico individualizar el manejo como se hace en todas las demás especialidades definitivamente es la opción Sí muchas gracias y también ver si el paciente tiene las indicaciones de hacer estos estudios genéticos porque los estudios genéticos no son para todos ojalá todos pudiéramos hacernos estudios genéticos pero en ocasiones si una persona no tiene la indicación de hacer un estudio genético para cáncer en especial pues ese estudio nos puede confundir más de lo que nos puede ayudar entonces por eso es muy importante acercarse al genetista y ver si realmente tenemos la indicación de hacer un estudio o no No sé si alguien más tenga Nora porfa muchas gracias Hola Dani nada más ¿Ya está? Sí se escucha darte las gracias por estas pláticas yo soy paciente tú ya tuve la mala suerte de tener un problemita como estos pero en seis meses bueno has tenido un manejo integral maravilloso la doctora Lili me hizo el marcaje Rubén y el doctor Alfaro me operaron tú me diste la quimio Adela la radio y estoy agradecidísimo maravilloso Muchas gracias Ya nada más en remisión Muchas gracias y bueno pues es un ejemplo Gracias gracias por por tu testimonio pues es un ejemplo de fortaleza sin duda y bueno para decirles a todos que Nora es esposa del que fue mi profesor el doctor Sosa que en paz descanse entonces digo para mí la verdad es que pues es un placer verte como siempre y verte bien es para mí lo más importante y es un ejemplo de fortaleza tuya como paciente y de la importancia del trabajo multidisciplinario con todos los expertos en cáncer de mama muchas gracias por tu testimonio pues ah allá Adri Gracias doctor yo tengo duda de si los tratamientos hormonales que se dan para atender los síntomas de la menopausia tienen que ver con el desarrollo de cáncer de mama y cómo podría uno controlar que no haya un desarrollo de cáncer de mama no sé la doctora aquí ni siquiera contestar hola pues como como bien igual mencioné en parte de los factores de riesgo de la occidentalización de estos estilos de vida pues muchas mujeres con tal de evitar estos bochornos y síntomas de la menopausia reciben tratamiento de reemplazo hormonal y la realidad es que esto sí incrementa el riesgo de cáncer de mama lo mejor es tratar de evitar el tratamiento hormonal para pues estos síntomas de bochornos desgraciadamente no tenemos muchos tratamientos hay algunos antidepresivos que se pueden utilizar para disminuir los síntomas pero sí tratar de evitar estos estas terapias hormonales y sobre todo si tenemos factores de riesgo en la familia o de algún pues sí alguna cosa genética entonces sí lo recomendable es evitarlo perdón de nuevo yo gracias es que se me olvidó dar las gracias a todo el servicio de oncología este que fue maravilloso las enfermeras son increíbles profesionales capacitadas apapachadoras y en hospitalización el servicio de primera hasta la comida es rica gracias muchas gracias bueno pues no sé si allá por favor perdón hola buenos días a todos o buenas tardes yo tengo dos preguntas cuando se yo soy paciente oncológica cuando se detecta un paciente oncológico y que ya tuve un primer tratamiento yo no soy de cáncer de seno a lo mejor me estoy yendo a otro tipo de cáncer pero estuve en un primer tratamiento fue benigno estuve en vigilancia y aparentemente normal después de cinco años casi no de diez años empecé con un problema con cáncer de endometrio con metástasis a ovario mi pregunta ahorita que se habló de la genética cuando se detecta un paciente y se está uno tratando en una unidad oncológica yo estuve yendo estoy yendo al siglo veintiuno no me hicieron ningún estudio de genética para ver cuáles son los genes ahorita me llamó mucho la atención esa es una de mis preguntas si las instituciones que ya son dedicado o se dedican al estudio del cáncer de este de dónde surge o por qué se está dando bueno a mí no me ha tocado eso ya tengo pues diez años en en vigilancia y ahorita tengo un año que me operaron le digo que fue salí con cáncer en tercera etapa de endometrio con metástasis ya recibí quimioterapia ya recibí radioterapia y ya recibí braquiterapia ahora mi segunda duda es después de la quimio radio y braquiterapia qué tiempo tiene que qué pasar de de una y de otro tratamiento porque ahora me hicieron nuevos estudios y resulta que me ven ganglios este sospechosos de cáncer mi duda va también porque cuando terminé la quimio y empecé la radio pasó un cierto tiempo que a mí se me hizo mucho ya ve que o que están de vacaciones o que algo 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 y se atrasó no sé qué tiempo tiene que pasar y si eso afecta a dar la continuidad del tratamiento y eso lleve a que se active nuevamente del cáncer bueno antes antes que nada pues nos da gusto verla verla aquí verla bien este a pesar de todo lo que ha sucedido y bueno de la primera pregunta es muy raro en realidad no es común ver un una paciente que tiene dos tumores diferentes en toda su vida no es algo que sucede comúnmente y probablemente esa sea una de las indicaciones de de una consejería genética no siempre estudios genéticos pero sí una consejería genética entonces pues valdrá la pena acercarse al experto en genética para que evalúe bien su caso vea su historia familiar y con ese determine si vale la pena o no hacer este algún otro tipo de estudio de la segunda pregunta pues en realidad lo que le puedo decir y lo digo también en los pacientes que vienen al consultorio y que están en tratamiento en esas instituciones tan importantes es que usted está en muy buen sitio para tratar este tipo de padecimientos entonces todo lo que todas las recursos que hay en siglo 21 es un sitio muy muy bueno para tratar estos padecimientos y bueno en ocasiones los tiempos son un poquito más largos de lo que se puede hacer en un hospital privado pero seguramente ellos han visto que los tiempos son adecuadamente seguros para poder darle el mejor el tratamiento entonces pues tengan la confianza que está en excelentes manos gracias pues si no hay otra otra pregunta o comentario pues agradecemos mucho su asistencia no sé si el doctor González Chón quiere dar algunas palabras de despedida muchas gracias Daniel pues seré muy breve y únicamente agradecer la presencia de todos ustedes a nuestros médicos especialistas a cada uno de ustedes a nuestros pacientes por tener la valentía de compartir diagnósticos que definitivamente pues se tiene que tener se tiene que ser muy valiente para poder compartir las experiencias y agradecer sobre todo el liderazgo del doctor Motola en este programa tan ambicioso de cáncer de mama él nos ha forzado nos ha llevado y seguramente muy pronto estaremos en posibilidad de tener un departamento un servicio de medicina de precisión donde efectivamente la parte genética la consejería genética y permítanme hablar de un tema donde soy experto pero que a través de estos últimos meses de intenso trabajo con el grupo de oncología he aprendido a que seguramente tenemos un gran nicho de oportunidad para poder ofrecer todavía un poco más a nuestras pacientes de todo lo que ustedes han visto mis felicitaciones a todos ustedes especialmente a nuestros asistentes nuestros pacientes su valentía nuestros médicos su cooperación su empeño su lealtad nuestros amigos de clínica mayo todo su esfuerzo para poder hacer esto una realidad y con esto concluimos estos pequeños este pequeño simposio pero seguramente no será el último y ofrecer que médica sur en el servicio de oncología nuestros médicos oncólogos en sus diferentes áreas siempre estarán para servir y siempre anteponeremos la seguridad del paciente muchísimas gracias Gracias.